¿Qué es el pleno ordinario? Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que es próximo a celebrarse, que es el 8 de marzo. Así que, señora secretaria, la van a leer los concejales. No sé por quién empezaba, pues el señor Bravo, cuando usted quiera. Buenos días a todos, público asistente. Un año más, el Ayuntamiento del Colmenar Viejo se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Una celebración que nos hace reflexionar sobre las metas alcanzadas y sobre el camino que queda por recorrer para seguir construyendo una sociedad totalmente igualitaria. Desde todas las áreas de este Ayuntamiento, llevamos trabajando muchos años por la igualdad, implantando políticas y desarrollando programas y actuaciones dirigidos a todos los sectores de la sociedad. Las instituciones tenemos la responsabilidad de contribuir a la formación de una ciudadanía plena y, por lo tanto, la promoción de la igualdad debe convertirse en objetivo prioritario. La igualdad de oportunidades no constituye un hecho aislado. Debería ser el eje central del desarrollo humano, social y económico, en el que las mujeres y hombres pudieran compartir espacios personales, laborales y sociales sin ningún tipo de discriminación. En este aspecto, tenemos que continuar aunando fuerzas y trabajando conjuntamente desde todas las instituciones, poniendo en práctica acciones de igualdad basadas en la transversalidad y asumiendo los compromisos necesarios. Uno de los ejes más importantes lo constituye la sensibilización. Para ello, hay que actuar sobre todos los sectores de la población, desde las niñas y los niños, jóvenes y hasta las mayores y los mayores, para educar en el respeto a todas y a todos por igual, con el fin de transformar los valores y actitudes del conjunto de la sociedad. Porque cada paso hacia la igualdad, la humanidad avanza hacia la libertad. La empleabilidad femenina constituye otro objetivo importante sobre el que tenemos que trabajar en estos momentos, ya que es una de las vías que tienen las mujeres para conseguir la independencia económica. Por ello, hay que fomentar en las empresas la implantación de planes de igualdad y conciliación en las empresas que aborden la problemática en todos sus aspectos. Conciliación de vida laboral con vida personal, tanto para mujeres como para hombres, potenciar la contratación de mujeres en puestos de dirección, equiparar el rango salarial entre mujeres y hombres en un mismo puesto de trabajo, conseguir empleos de calidad para las mujeres, romper la brecha salarial y erradicar roles y estereotipos destructivos, etc. Es una realidad que la población femenina cada vez está mejor formada y preparada para subir todo tipo de responsabilidades laborales. En los últimos años se ha conseguido una participación más equilibrada de mujeres y hombres en el mercado laboral y en el ámbito personal, aunque, según las estadísticas, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades familiares. En un día como hoy, queremos transmitir nuestro compromiso con la ciudadanía para asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados en materia de igualdad. Como Administración local, la más cercana a las y los ciudadanos, seguiremos implicándonos y obligándonos a continuar trabajando para conseguir una sociedad más justa, equilibrada e igualitaria que asegure la plena dignidad de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ya pasamos al orden del día del pleno. El primer punto, señora secretaria. El primer asunto del orden del día. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 29 de enero de 2015. ¿Hay alguna observación al acta? Sí. Pues, cuando usted quiera. Durante el pleno anterior, denunciaba el cambio del acuerdo de la moción que había presentado el Partido Socialista en el mes de noviembre. Solicitaba que, en caso de no modificar ese tema, se incorporase un escrito que presenté a la mesa, presenté a la presidencia, se incorporase literalmente el tenor de la intervención del texto del acta de la presente sesión. O sea, que se incorporase un escrito al acta de la sesión anterior. No la veo. Por tanto, no puedo. Vamos a ver. En la anterior usted hizo unas observaciones que no fueron admitidas. Por lo tanto, se recuerdo que… Ah, no fueron admitidas. Yo no sabía. Perdón. Cuando le dé el turno, usted interviene. Y me deja que me explique. Pero usted decía unas cosas y nosotros dijimos que el acta estaba correcta, tal cual estaba. Por lo tanto, entiendo que no debe incluirse. Bien, ya usted. Sí. El acta, el acuerdo de Junta de Gobierno, el acuerdo que se adoptó en noviembre, yo presenté una moción en la cual hay un acuerdo. Acuerdo que en ningún momento en el acta, en la sesión, y está recogido por escrito, hay ningún tipo de sugerencia de cambio del acuerdo. Y el cambio que figura en el acta correspondiente a noviembre no es exactamente el acuerdo que yo proponía. Bueno, si le parece, como es una cuestión de acta y es la señora secretaria la que, en definitiva, confecciona el acta, si lo podrá aclarar. Señora secretaria. Sí, yo solamente quería recordarles. Que según el artículo 101 del reglamento orgánico municipal que modificó esta corporación, todos los debates se reflejan en el soporte videográfico que acompaña al acta de la sesión como anexo inseparable de la misma. Es decir, todo lo que figura, todo lo que se dice, todo lo que se aporta y es tenido en cuenta y se toma en consideración en un debate del pleno, no figura nada en el acta escrito en papel, figura en el acta videográfico. Eso es lo que se aprobó por esta corporación. Sí, si quiere ya para concluir, pero creo que la cosa está bastante clara. Si no le importa, déseme, luego dice que no… Perdón, perdón, perdón. Porque sí lo entiendo, además recuerdo que fui el que sugirí que el tema fuese electrónico para ahorrar tiempo, pero sí es llamativo que lo que figura por escrito en el pleno anterior no corresponde al tema. Es verdad que ya no corresponde al acuerdo, o sea, el acuerdo que se adoptó en la moción que yo presentaba no corresponde al acuerdo que yo presentaba. Por tanto, y como se aprobó, creo que ahí hay un pequeño error, dicho lo cual, y además significativo, dicho lo cual, soy consciente de que como lo que se hizo, de lo que era grabado electrónicamente es suficiente, bueno, pero fíjese usted qué paradoja. Queda por escrito un acuerdo que no fue el que se adoptó y realmente hay que decir que efectivamente en vía digital está comprendido que yo presente la queja correspondiente. Muchas gracias. Muy bien, pero como usted dice, acabo de enterarme que usted implantó el sistema electrónico, cuando ya mucho más allá va antes de que estuviera usted aquí. Pero bueno… Perdón, 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 quiero aclararlo. Yo sugerí… No le puedo dejar, es que tiene usted la manía de interrumpir siempre. Usted, déjeme, ya ha terminado usted de hablar, ya le ha dicho. Y el tema, está el acta en soporte videográfico, es que más claro ya no se puede estar, y está colgado en internet el acta, o sea, que ya mayor transparencia no puede haber. Ahí está, y cada uno que vea, que lo lea y tome sus consideraciones, no vamos a entrar en más discusiones, si es que está ahí el acta. Yo le puedo reconocer que yo no he visto ese vídeo, no he tenido ocasión, pero el que quiera lo puede ver. Así que, si le parece, ya ha visto al respecto, pasamos a votar el acta con su observación. ¿Votos a favor del acta del último pleno? Son 12 y 2, 14 y 2, 16. 16 a favor. Sí, 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 sí. 12 y 4, 16. Ah, que no había visto eso, vale. 19 a favor. ¿Votos en contra? Uno, un voto en contra. Pues muy bien. Ahora ya pasamos con el siguiente asunto. Es el asunto 12 y 15, reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores. Viene dictaminado por la Comisión de Hacienda. Es un expediente en el que, por más de la mayoría absoluta, se propone al pleno reconocer una deuda por importe de 47.724,68 euros, tal y como consta en la relación que se tiene aquí por reproducción. Bien, hay alguna intervención, no hay intervenciones, pues queda aprobado. Bueno, hay que votar. Ellos se ascienden o que ha de... Ah, bueno, sí, tiene este razón. ¿Votos a favor? Sí, 12. 12. ¿Votos en contra? ¿Astenciones? No, abstenciones. Muy bien, vamos. Siguiente asunto. 13 y 15, modificación de la ordenanza que regula la tasa por instalación de puestos, barracas y rodaje cinematográfico. El dictamen es de la Comisión de Hacienda. En el expediente ya se ha subsanado el pequeño error que existía en el informe de intervención. Y una vez examinado el expediente, la deliberación fue la siguiente. La señora Criado Ríos manifiesta que si lo que se quiere es facilitar las actividades cinematográficas, lo que debería hacerse es una propuesta al Gobierno del Partido Popular para que reduzcan el tipo del IVA. Esto no significa prácticamente nada, pero de todas formas, bienvenido sea. Grupo UPyD explica que su grupo está de acuerdo en la reducción de las tasas. Izquierda Unida a los Verdes, en primer lugar, plantea una duda sobre el informe del viceinterventor, que ya ha dicho que se ha solucionado, y en cuanto a la modificación, su posición es favorable. El grupo PSOE pregunta, en primer lugar, cuánto cuesta la publicación oficial, y el señor presidente le explica que, como se trata de una ordenanza fiscal, no es gratis. El señor del Valle del Álamo cree que se trae esta modificación para decir que se están bajando las ordenanzas, preguntando qué sentido tiene. Su posición va a ser quedar enterado. Así, finalmente, la comisión, con la abstención del grupo PSOE, propone este pleno, que apruebe con carácter provisional la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa, que el expediente se someta a información pública, y si no hay reclamaciones, una vez publicado su texto íntegro, entrará en vigor. Muy bien, pues, para explicación y defensa de la propuesta que lo está haciendo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. El cine es un vehículo de expresión cultural muy importante, en el que, además, se aglutinan particularidades como la calidad, la actualidad, o la capacidad de expresar una gran diversidad de ideas, de sensaciones o de sentimientos. A estas particularidades innatas se le suma una otra muy importante, y es la gran difusión que consigue. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, queremos apoyar este al cine como referente cultural, que, además, hay que tener en cuenta que, bueno, pues se convierte también y se puede convertir en un motor que genera economía y puestos de trabajo. Ya lo ha hecho la Comunidad de Madrid, suprimiendo y modificando a la baja las tasas que venían pagando, y nosotros, como Ayuntamiento, no queremos quedarnos al margen de ninguna de estas iniciativas que puedan mejorar o facilitar la generación de economía, y menos a este tipo, digamos, de actividad cultural como es el cine. Entonces, de esa manera, se proponía a la Comisión de Hacienda y, por ende, a este Pleno, la modificación, la rebaja de un 50% en todas y cada una de las tasas que graban la actuación, digamos, cinematográfica sobre el dominio público. Y, bueno, pues entendemos que es una iniciativa más, que viene a ser un pequeño grano de arena, pero que entendemos que el Ayuntamiento no podía quedarse al margen y quería apoyar a este un poquito renacer del cine de calidad que está viviendo España. Por ahora, nada más, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Señora Criado, tengo la palabra. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, excusar la asistencia de María José García del Álamo por motivos personales. Y, en segundo lugar, en cuanto a la modificación de la ordenanza, como ya manifestamos en la Comisión de Hacienda, es verdad que cualquier medida que facilite una bajada en las tasas, como esta del 50%, para Colmenar... No sé qué es lo que pasa. Yo creo que ya. A ver. Como estaba diciendo antes, que estamos totalmente de acuerdo en esta modificación, que significa que Colmenar se le conozca, como en su día se le conoció por el rodaje de películas en Colmenar Viejo, que esto significa que la economía de Colmenar Viejo mejore, porque si se ruedan películas en Colmenar Viejo, pues se le conocerá y significará que la industria de Colmenar Viejo podrá beneficiarse de esto. Pero, como ya manifestamos en la Comisión de Hacienda, esta es una medida muy pequeña. Lo que tienen que hacer ustedes es reclamar a sus mayores que reduzcan de una vez por todas el tipo impositivo del 21% para el cine y para otras actividades. Y estamos de acuerdo. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Por parte de UPyD, ¿alguna intervención? Señor Montero. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias. Desde luego, desde UPyD, si con estas tasas se facilita que vengan y se produzcan películas en Colmenar Viejo, desde luego, desde UPyD estaremos de acuerdo. Por supuesto, si se baja la presión fiscal, desde luego también estaremos más a favor, evidentemente. Esta modificación de la ordenanza reguladora de la tasa, desde UPyD nos parece bien, aunque tenga y ya lo sabe usted, y sea poca. Y a ver si tenemos suerte y, desde luego, se pueden rodar muchas películas en el término municipal de Colmenar Viejo, que sería bueno para este término, para que se nos conociera y viniese más gente a por aquí. El problema es que esta reducción, desde luego, va a ser mínima en los presupuestos, pero, vamos, estamos a favor de que se reduzca, aunque sea mínimo, y el cauce que tenga y lo que abastezca va a ser mínimo y la repercusión también va a ser mínima. Y aguento nada más. Muy bien, muchas gracias por parte de Esquedonida. Buenos días. Celebramos que, por fin, el Partido Popular se haya dado cuenta de la importancia del cine y, en palabras del señor de la Serna, el cine como vehículo de expresión cultural, de gran calidad, gran difusión, y que necesita que las administraciones creemos un clima de protección alrededor suyo o a su alrededor. Celebramos que, por fin, se hayan dado cuenta de esto, porque, tras los ataques al mundo de la cultura por el gobierno del Partido Popular de la Nación, entendemos que cualquier medida que se instrumente a favor del cine y de la cultura está bienvenida. Nosotros vamos a votar a favor, porque no puede ser de otra manera, aunque esto sea simplemente una medida simbólica. Y es simbólica porque, en el último año, se recaudó por esta tasa en este ayuntamiento 52,80 euros, con lo cual, el hecho de rebajarla a 25,40 euros, entendemos que no es significativo. Pero la medida simbólica de que este pleno pueda votar por unanimidad el apoyo al cine y al mundo de la cultura, me parece que puede ser un buen ejemplo que pueden tomar desde el Partido Popular del Gobierno de la Nación. Gracias. Muchas gracias. Sí, buenos días. No podemos oponernos a la bajada de una tasa, pero esto realmente suena un poco llamativo, perder el tiempo, gastar tiempo. Por una tasa que ha recaudado, como ha dicho la compañera, 52 euros en un año. Realmente, es decir, para que nos hagamos idea, en este momento se cobra 1,32 euros por metro cuadrado que utilizan y van a pasar a cobrar 0,75. Muy bien. Si hubiese voluntad real, con este preámbulo que nos dicen de crear la calidad, habría una petición a los mayores, como reiteradamente se ha dicho, de que no se metan tanto con el mundo de la cultura. Esto más bien suena a un titular de prensa mañana que seguimos bajando tasas y podremos contestar diciendo que el ayuntamiento va a sacrificar, entre comillas, 25 euros, que le cuesta muchísimo más el papel y el tiempo que perdemos todos una ordenanza tan realmente poco importante. Recuerdo que el mes pasado estuvimos con otra ordenanza que era redondear las tasas que se cobran por determinadas gestiones municipales y ya decía entonces que, hablo de Moria, ponemos una máquina para expender los recibos, hay que mantener la máquina, etcétera, etcétera, y recaudamos al año 1.700. Nos cuesta mucho más el ajo que el pollo. Sigamos en esta política. Pero nosotros vamos a estar de acuerdo. No podemos decir no a la bajada de tasas. Muchas gracias. Muy bien. Por parte del... Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Estando todos de acuerdo, tampoco vamos a, yo creo que, entrar a discutir por qué desde el ayuntamiento, yo creo que de manera general entendemos que debemos apoyar el cine, debemos apoyar ese vehículo de expresión artística, cultural, de calidad y de gran difusión. Y estamos, digamos, de alguna manera más obligado, si cabe, por cuanto la historia reciente, la historia de Colmenar Viejo y el cine, pues ha sido, digamos, una historia de éxitos, ¿no? Y de, bueno, y de puestos de trabajo y de generación de economía. Lo que sí es verdad es que son también muchas las productoras que nos han pedido la ordenanza fiscal para ver si, bueno, pues rodaban en este municipio o rodaban en otros que ofrecían más, digamos, más facilidades y entendiendo que producto del estudio de esa ordenanza, pues no hemos conseguido que sean esas productoras que vengan a rodar en nuestro municipio y entendiendo, de alguna manera también, que hay que dejarlo claro, que tiene un carácter también disuasorio, tampoco se pueden coger y cortar las calles, las plazas, los edificios públicos, todos entendiendo que también exige un esfuerzo por parte de la sociedad que renuncia a lo mejor a lo largo de dos semanas a la utilización de ciertas vías por el rodaje, por el de ciertos edificios que te pueden solicitar. Queríamos nosotros, y yo creo que estamos de acuerdo, dar ese paso y ofrecer el 50% de reducción en las tasas que hasta ahora se venían bueno, devengando. Y bueno, pues este es el planteamiento. Queremos hacer un Colmenar Viejo más competitivo para las productoras, queremos decirle que aquí está para lo que haga falta, por un lado, y luego, por otro lado, por supuesto, queremos apoyar incondicionalmente a este mundo del cine que creo que además está en un momento bastante bueno, estamos hablando del cine español y creo que hay que apoyarle a cada uno con su granito y entre todos conseguir que vaya viento en popa. Nada más, gracias. Muy bien, una segunda intervención, no hay intervenciones, queda todo claro. Bueno, pues parece que se va a aprobar por unanimidad, lo cual yo agradezco y celebro. Y bueno, pues yo simplemente quiero decir que respecto a esto, ya que ha salido el tema del IVA, que la Comunidad de Madrid, porque el primero que lo dice es el presidente de la Comunidad de Madrid, estamos totalmente a favor de que se reduzca el tipo impositivo de la cultura en el IVA. Y bueno, pues ahí está. Y nosotros lo que hemos hecho desde el auditorio es no repercutir cuando ha habido la subida, la hemos asumido nosotros en el precio, se ha asumido por parte del ayuntamiento, por lo tanto, pues mejor, más prueba de eso y que apoyamos la cultura y esto, pues bueno, pues es un paso más para, en ese sentido, queremos y estamos, nos gustaría que Colmenar Viejo pues volviera a tener esos rodajes, evidentemente, ya es prácticamente imposible porque ha cambiado hasta el, ha cambiado hasta toda la conformación, y bueno, pues les puedo decir que va a haber una película en la DESA o estamos trabajando en eso para que, creo que para junio por ahí, pero va a haber un rodaje importante en la DESA, ojalá, ojalá fuera así y bueno, pues vamos a intentarlo y de luego nos estaríamos encantados que siga Colmenar Viejo siendo un plato cinematográfico que de primer orden como ha sido hace, hace años, ¿no? Y ahí están las películas que se han, que se han rodado y bueno, pues nos encantaría que se volviera a recuperar eso. Vamos a, vamos a trabajar en ese sentido y bueno, y respecto a la ordenanza, pues bueno, pues es una noticia más de la que nosotros sí, señor del Valle, nosotros nos gusta bajar, usted dirá que lo hacemos por lo que lo hacemos, pero lo llevamos haciendo desde que entré yo en la alcaldía, pues recuerdo perfectamente que la primera, una de las primeras medidas fiscales que fue bajar las tasas a las explotaciones, a las explotaciones ganaderas. ¿Es mentira que bajé la explotación, la explotación de las tasas de licencia de actividad? En general es mentira, pues muy bien. En capitán, usted en general, yo soy capitán, en capitán le digo las cosas como son, o sea, y usted diga lo que quiera decir. Yo las mentiras creo que son cuestiones de otros, no mías. Así que eso es lo que le puedo decir y bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando porque se bajen los tributos y se bajen los impuestos y nos encantaría y nos adherimos a que se baje el IVA cultural que creemos que está está desproporcionado y nada más que ver una comparativa en Europa el tipo del IVA en la cultura. Así que bueno, pues esperemos que se pueda hacer en breve. Dicho todo esto, pasamos a votación. Votos a favor. Siguiente asunto, señora secretaria. Adhesión. Seguridad ciudadana. Propuesta de adhesión al convenio marco entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial. El dictamen es de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. Vista la propuesta del Consejal de Seguridad Ciudadana y el acuerdo de la Junta de Seguridad Local relativo a la adhesión al convenio marco de colaboración, cooperación y coordinación firmado entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias vista la estipulación novena del convenio marco relativa a la participación de la información existente en los bancos de datos policiales que facilitará al cuerpo de policía local de Colmenar Viejo la consulta automática y directa a ficheros nacionales de personas con requisitoriadas y vehículos sustraídos. Sin promoverse el debate, la Comisión por unanimidad le propone a este pleno que se adhiera al convenio, que de conformidad con la estipulación novena del convenio se elabore un protocolo para documentar el acceso a la base de datos por parte de los policías locales y el señor alcalde suscriba cuantos documentos sean necesarios para formalizar esta adhesión al convenio. Muy bien, para explicar la propuesta el señor concejal de seguridad tiene la palabra. Muchas gracias señor alcalde buenos días a todos. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones el poder acceder a la base de datos de la Guardia Civil y Policía Nacional denominada SIGUE, como muchos de ustedes saben, hasta ahora nos hemos servido de los datos de la Guardia Civil pero eso no supone a la policía le supone un contratiempo tremendo y lo que se trata realmente es garantizar a los ciudadanos con mayor eficacia una respuesta policial ágil y eficaz. Siempre que se intenta identificar a un ciudadano o bien en un control o bien por una sospecha tienen que llamar a los policías a base llamar a Guardia Civil Guardia Civil que les conteste darles el dato esperar la respuesta ha habido ocasiones que la policía ha tenido que estar el ciudadano más de media hora esperando a respuesta el policía obligado a dejarlo ir y luego resulta que estaba requerido por algún juzgado por lo tanto creo que esto es necesario y les pido su voto favorable muchas gracias. Muy bien pues señor de bravo tengo la palabra bueno visto la comisión celebrada el 22 de enero en la cual se por unanimidad de los miembros se acuerda también proponer al pleno sin ningún debate y visto también la comisión que se celebró el 18 de febrero en la cual sin promoverse el debate la comisión por unanimidad propone el centímetro al ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo bueno pues nos sorprende un poquito que en la junta de portavoces habiéndose debatido lo suficientemente este tema como otras veces ha ocurrido pues bueno pues nada más que se vote y no dé lugar a debate ni nada de eso porque en otras cosas otras veces que se ha debatido lo suficiente pues ha ocurrido esto no obstante reconocemos el trabajo realizado por el concejal de seguridad que ha sido arduo y difícil por los contratiempos que ha tenido y bueno pues nos parece bastante bien que se reduzca todo el tiempo ante las tardanzas que viene sufriendo la identificación de personas y todo eso y por lo tanto vamos a votar a favor sin ningún problema muy bien pues muchas gracias por parte de OPEID hola buenos días pues como ya como ya dijimos pues no nos parece lógico que cuando el objetivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos y fuerzas de seguridad es común que es la lucha contra la delincuencia y contra la protección de los ciudadanos no se comparte información entre los distintos servicios policiales algo que si va en detrimento de alguien obviamente pues es de los mismos ciudadanos a los que debe proteger esto es algo que beneficia la seguridad de los ciudadanos al poder tener conocimiento de posibles órdenes de detención órdenes de busca y captura tanto con respecto a los ciudadanos que puedan tenerla como aquellos que no la puedan tener en tanto en cuanto que no se va a producir ese lapso de tiempo de 20-30 minutos a la espera de recibir esta información entonces vamos a votar a favor y desde luego pues ya era hora de que se hubiese llegado a este acuerdo yo sé que el concejal pues ha tenido algún que otro problemilla que se ha dilatado en el tiempo pero desde luego nos parece totalmente perfecto con lo cual votaremos a favor gracias muchas gracias por parte de la unidad pues al grupo municipal de la unidad lo que diría es que está encantado que nos parece muy necesario y conveniente la adhesión a este convenio pero no lo vamos a decir y no lo vamos a decir porque es que ya se lo hemos dicho dos veces esta es la tercera que viene a pleno y parece que le gusta a usted oírlo no sé qué es lo que pretenden entonces en principio vamos a votar a favor del convenio y no podemos entender la dilación y las repetidas y reiteradas veces que han traído este asunto a este pleno municipal muy bien muchas gracias Martín el Sol sí cualquier cualquier acción que agilice y facilite la actuación de la policía municipal solo puede recibir el aplauso evidentemente dar las gracias yo sé que el concejal de seguridad porque como dice Gira Unida ha venido varias veces o sea hay un tema que siempre presenta alguna dificultad confío que después el trabajo que está haciendo por sacar esto adelante esta vez sea la definitiva pero por supuesto aprobarlo evidentemente es simplemente todo aquello que facilite la gestión policial está fuera de toda duda que hay que aprobarlo muchas gracias muy bien señor concejal gracias a todos esta vez soy más optimista y espero que tengamos suerte gracias bien pues no sé si hay una segunda intervención parece que el tema está está claro y como dice el concejal vamos a yo creo que esta vez parece que es la definitiva no sé si es la tercera que es cuando dicen que es la definitiva no sé cuando será pero bueno parece ser que ahora sí vamos a poder conseguirlo y por lo tanto es una buena noticia porque será más seguridad y más calidad para la policía y bueno pues en definitiva para todos los para todos los colmenareños pasamos a a votación de la propuesta votos a favor unanimidad pues siguiente asunto decretos y resoluciones dictados decretos y resoluciones dictados de los que se da cuenta el pleno hay alguna hay alguna hay alguna observación a decretos bandos y demás no hay pues terminado queda el orden del día ahora por acuerdo bueno voy a voy a empezar con los puntos presentados fuera del orden del día fuera del orden del día y según el acuerdo de la junta de portavoces se va a dar cuenta este pleno de una circular que ha remitido la federación española de municipios y provincias sobre apoyo de la federación al alcalde de caracas para cumplir nuestro reglamento y el reglamento orgánico deberían ustedes aceptar la inclusión en el orden del día bien pues votos a favor de la inclusión en el orden del día unanimidad de los presentes y según acuerdo que alguno se sale pero bueno según acuerdo de la junta de portavoces les voy a leer cuál es el contenido de esta resolución la junta de gobierno de la federación española de municipios y provincias en su reunión del 24 de febrero de 2015 manifestó su apoyo al alcalde mayor de caracas doctor antonio ledezma mediante la aprobación de la siguiente resolución primero la federación española de municipios y provincias se suma a la preocupación de la comunidad internacional y de las instituciones de derechos humanos ante el aumento creciente de la práctica de la detención y privación arbitraria de la libertad de alcaldes y dirigentes políticos opositores en venezuela y solicita al gobierno de ese país un comportamiento acorde a lo que se entiende por un estado de derecho segundo la federación expresa públicamente su solidaridad con el señor antonio ledezma alcalde metropolitano de caracas y solicita su inmediata liberación así como la de todos los alcaldes detenidos por manifestar libremente sus ideas tercero la federación dará traslado de esta resolución al congreso de poderes locales y regionales de europa al comité de las regiones y al consejo de municipios y regiones de europa solicitando que estos órganos europeístas manifiesten públicamente su apoyo a los alcaldes venezolanos detenidos por expresar públicamente sus ideas desde la federación y a propuesta de su junta de gobierno se invita a todas las entidades locales adheridas a mostrar su respaldo a esta resolución queda respaldado por parte de este pleno de los presentes y bueno pues deseamos o por lo menos esa es mi opinión personal deseamos que este incidente tan bochornoso pues se solucione lo antes posible y que den libertad el alcalde el señor Ledesma alcalde de Caracas porque creo que a nadie nadie puede estar detenido por sus ideas y más por defenderlas y por tanto debemos pues desear que se aclare y que se libere no solo a este señor sino también a la otra persona también que está detenida en Venezuela y así como a todos los presos políticos no solo de Venezuela sino de todos los países donde se cometen semejantes atrocidades así que muchísimas gracias y pasamos ya con los asuntos presentados fuera del orden del día La primera moción es la presentada por el grupo municipal UPyD con fecha 8 de 24 de febrero y con el número 8 de registro Le señor Montero Muchas gracias Moción de UPyD para reformar y modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras calzadas y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo para la de vehículos carga y descarga de mercancía de cualquier clase fundamento y naturaleza en la exposición de motivos es bien conocido de todos los vecinos de Colmenar Viejo la falta de interés del grupo de gobierno en el ayuntamiento para aplicar diligentemente las normas y ordenanzas que él mismo dicta hoy toca referirse a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras calzadas y las reservas de vía pública para aparcamientos exclusivo para paradas de vehículos carga y descarga de mercancía de mercancía de cualquier clase fundamento y naturaleza o que es lo mismo o tasa de evados como se conoce en el uso habitual en concreto la aplicación arbitraria de la presunción incluida en el artículo 2 que dice artículo 2 punto 1 constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso público por entrada de vehículos a través de aceras o calzadas así como las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo subidas y bajadas de personas o carga y descarga de materiales se haya obtenido o no la licencia o concesión correspondiente también procederá a la aplicación de la tasa cuando la calle carezca de acera siempre que la rasante se haya modificada en la parte correspondiente a la puerta punto 2 la existencia de pasos puertas de garaje exista o no rebaje del bordillo accesos con longitud suficiente para el paso de un vehículo rodadas rebajes de aceras badenes o similares presupone salvo prueba en contrario la existencia de una entrada de vehículos de las reguladas en esta ordenanza fiscal se ha acosado a vecinos para que cumplan con la tasa amparándose en la presunción pero se ha olvidado a otras muchas fincas con acceso que serían contribuyentes por el mismo hecho imponible pero cuyos propietarios disfrutan de un régimen de olvido privilegiado por el que no se deben pagar esa tasa basta darse un paseo por el municipio y descubrir las zonas donde se ha de aplicar la ordenanza y que vecinos son los beneficiados sin entrar en el asunto de fondo de la legalidad o no de la presunción de existencia de vados que recoge la ordenanza es un hecho que el ayuntamiento debe actuar de oficio contra todos los que se beneficien del dominio público y no hayan solicitado como establece la ordenanza es decir el ayuntamiento deberá aplicar rigurosamente la tasa de vados teniendo en cuenta además que si no se ha solicitado la licencia correspondiente el vado no estará protegido por la placa del estacionamiento prohibido por lo que no se podrá impedir el estacionamiento de vehículos según establece la normativa de circulación o cualquier otra actuación que impida el acceso a la finca la desilla del equipo de gobierno que conlleva un tramo desigual y discriminatorio a los vecinos puede ser en algunos casos identificarse como falta de diligencia y de vida y en su caso hasta prevaricación UPID propone en la presente moción una solución fácil rápida y sencilla que permitirá al equipo de gobierno del ayuntamiento corregir la pésima gestión de este asunto propiciará la desaparición de los privilegios para determinados vecinos terminando de esta manera con la vulneración flagrante del artículo 14 de la Constitución y desde un punto de vista más pragmático facilitará el control de los mismos el grupo municipal de UPID propone que dicho artículo 2 se redacte eliminando el concepto de resunción de existencia del vado y lo sustituya por un derecho permanente de vado y acceso a las fincas para aquellos que tengan algún derecho de uso o disfrute sobre esa propiedad y así lo soliciten adicionalmente y para evitar aumentos injustificables de los precios de las tasas modificadas debe incluirse en la ordenanza la obligatoriedad de realizar el cálculo del importe de la tasa y que éste debe ser justificado por informe técnico económico riguroso obviamente cada cambio de la tasa debe ir acompañado del correspondiente informe la falta del informe supone la nulidad de la norma con todas las consecuencias así el tribunal supremo declaró nula la tasa de vados que el ayuntamiento de madrid aprobó en 2005 en base a los siguientes criterios jurisprudenciales roc 1 una serie de artículos del tribunal supremo sala de lo contencioso y sala de lo contencioso de la interpretación literal de esta sentencia se concluye que las tasas para que no sean declaradas nulas debe fundamentarse en un informe técnico económico veraz en concreto justificar de forma razonable la modificación de la tasa que definitivamente entre en vigor en este sentido decir que muy probablemente la determinación de la cuota basándose en la capacidad de vehículos que tengan las locales es contraria a la sentencia del tribunal supremo que establecen que deben calcularse sobre la utilidad del dominio público objeto de uso es decir la acera por todo ello el grupo municipal de UPyD propone que se adopten los siguientes acuerdos modificar la actual ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de aceras calzadas y las reservas de la vía pública para aparcamientos exclusivos paradas de vehículos carga y descarga de mercancía de cualquier clase fundamento y naturaleza en los siguientes puntos punto 1 modificar la redacción del artículo 2 punto 1 eliminando lo relativo a la no solicitud de licencia artículo 2 punto 1 que daría constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso público por entrada de vehículos a través de aceras o calzadas así como las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo subida y bajada de personas o carga y descarga de materiales y se haya obtenido o solicitado la licencia o concesión correspondiente sin existir denegación expresa también procederá la aplicación de la tasa cuando la calle carezca de acera siempre que la rasante sea modificada en la parte correspondiente a la puerta punto 2 dejando sin vigor y eliminando de la actual redacción el punto 2 del artículo 2 punto 3 modificar el artículo 4 en el sentido de que la cuota tributaria se establezca atendiendo la utilidad derivada de dicha utilidad del dominio público parámetro de valor del suelo correspondiente a la zona donde se encuentre ubicado el paso del vehículo por los metros lineales de la entrada o paso de carruajes por la intensidad del aprovechamiento medio por la superficie punto 4 modificar el artículo 4 añadiendo un párrafo adicional en el sentido de que la cuota tributaria se calcule en base a informe técnico económico que justifique de forma razonable la modificación de la tasa dicho informe se publicará con anterioridad mínima de un mes a la entrada en vigor de la nueva cuota tributaria con el arviejo 24 de febrero de 2015 pues ahora puede defender la urgencia desde UPyD entendemos que si el tribunal supremo en base a estos criterios jurisprudenciales declaró nula la tasa de vados que el ayuntamiento de madrid quiso imponer en el 2005 nosotros desde luego no íbamos a ser más que el ayuntamiento de madrid es por lo que desde UPyD le pedimos que se rectifique en esta ordenanza sencillamente por eso para que se adecue a la sentencia ya dictada por el tribunal supremo por ser ilógico seguir manteniendo estos artículos en la ordenanza si realmente son nulos según el tribunal supremo como ya se expone en esta moción en el artículo 2 en el que se lee haya obtenido o no licencia o concesión correspondiente desde luego tendría que poner se haya obtenido o solicitado la licencia o concesión correspondiente sin existir denegación expresa y acorde con el artículo 2 punto 1 se debería de luego anular del artículo 2 el punto 2 en el artículo 4 en el apartado A en el que pone por la capacidad de vehículos que tengan los locales debería de poner parámetro de valor del suelo correspondiente a la zona donde se encuentre ubicado el paso de vehículos también se debería añadir en este artículo que la cuota tributaria se calculará en base a informe técnico económico que no lo justifique que lo justifique de forma razonable la modificación de la tasa ya que no lo especifica tampoco como ya hemos dicho no se modificó si no modificamos estos parámetros de la ordenanza estamos fuera desde luego de lo que dicta el tribunal supremo la sentencia que dictó contra el Ayuntamiento de Madrid con lo cual deberíamos de realizar esta certificación en esta ordenanza desde luego para ajustarnos a la sentencia del tribunal supremo y desde luego no tiene más más que que añadir porque luego ya se con la misma moción en sí se ha quedado bastante claro todo lo que pedíamos nada más muy bien muchas gracias pasamos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia votos en contra abstenciones dos pasamos a la siguiente moción moción que presenta el grupo municipal izquierda unida que se titula modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles lee la señora López Núñez cuando usted quiera modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicio de celebración de matrimonios civiles en los meses de enero y febrero de 2012 el grupo municipal izquierda unida los verdes presentó mociones sobre el tema de la celebración de bodas civiles con la intención de hacer esta tasa municipal más justa y en justicia seguimos intentándolo seguimos considerando necesario reducir en algunos casos la tarifa de la tasa lo que a su vez ayudará y potenciará al comercio local estamos seguros de que si adopta el acuerdo que proponemos se beneficiará al menos a los bares cafeterías y restaurantes locales es evidente que en los últimos años algunos de nuestros vecinos a la hora de unirse en matrimonio han optado únicamente por el matrimonio civil no haciendo uso en sus celebraciones de los ritos religiosos o eclesiásticos hecho este que a nuestro grupo municipal nos parece además de una expresión de libertad y de uso de la democracia elogiable así daba comienzo el voto particular de izquierda unida que presentó al dictamen de la comisión de hacienda el día 22 de junio de 2009 sobre la creación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para utilización de las dependencias municipales para la celebración de matrimonios civiles a izquierda unida ya entonces nos parecía una ordenanza innecesaria y sobre todo los precios que pretendían imponer eran desorbitados argumentábamos también que la celebración en nuestro municipio de matrimonios civiles ya sean de vecinos empadronados o no empadronados tiene atractivos significativos da a conocer nuestro municipio a muchos invitados a las mismas futuros visitantes genera riqueza dado que en muchas de ellas se continúa la celebración en los bares y restaurantes de la localidad reactivando el comercio local que tan necesitado de impulsos está exponíamos entonces que el equipo de gobierno traía al pleno la imposición y ordenación de una nueva tasa con un marcado afán recaudatorio que el Partido Popular ya venía mostrando en los últimos tiempos importándoles muy poco o nada otras cuestiones que para nosotros son mucho más importantes nuestra sorpresa fue además ver que las nuevas ordenas que la nueva ordenanza tiende a dificultar la celebración de bodas civiles limitando los días de celebración y poniendo pegas a que éstas se celebren como y cuando los vecinos deseen después de varios años de vigencia de la ordenanza Izquierda Unida considera que debe adaptarse a lo que la experiencia nos viene demostrando se celebra una serie de matrimonios civiles fuera de las dependencias municipales que no ocasionan ningún coste de utilización de espacios y personal y por lo tanto no deben repercutirse en la tasa a los contribuyentes las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el ayuntamiento es decir es el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio por lo tanto si el servicio no es utilizado no existe la obligación de pagar el acuerdo que pretendíamos en aquel momento conseguir por unanimidad del pleno que atrevimiento el nuestro era el siguiente modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en el siguiente sentido cuota tributaria artículo 4.1 la cuota tributaria será la siguiente tarifa añadir en todos los casos cuando se celebre el matrimonio civil fuera de las dependencias municipales la tarifa será de 20 euros esperamos que en esta ocasión y tres años después de nuestra propuesta haya un cambio de postura e intención al considerar esta moción y como decíamos al principio de la exposición de motivos Izquierda Unida considera necesario insistir en que se tomen medidas justas y democráticas que permitan al ayuntamiento recaudar sin atropellar a nuestros vecinos por todo ello el gobierno municipal Izquierda Unida a los verdes en el ayuntamiento de Colmenar Viejo propone que se adopten los siguientes acuerdos uno dar los pasos legalmente necesarios realización de informes propuestas dictámenes que permitan modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles dos hacerlo en el siguiente sentido en el articulado referente a la cuota tributaria añadir una nueva tarifa que contemple que en todos los casos cuando se celebre el matrimonio civil fuera de las dependencias municipales la tarifa será de los euros resultado del consenso de todos los grupos municipales en Colmenar Viejo a 25 de febrero del 2015 Fernando García Serrano portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes Muchas gracias pues ahora puede pasar a defender la urgencia Pues señor de la Serna me voy a dirigir a usted por ser esta una una ordenanza fiscal y la defensa de esta moción es muy facilita y estoy seguro de que no va a costarle a usted comprenderla ¿Qué es una tasa? Pues una tasa es una contribución económica que hace un particular por un servicio prestado por la administración ¿Qué dice nuestro Tribunal Constitucional de las Tasas? Pues dice que son retribuciones por un gasto realizado por la administración y que debe ser por un valor igual o inferior al coste del servicio es decir nunca superior ¿Y cuáles son las tasas por casas en Colmenar Viejo? Pues son aproximadamente 205 euros por casarse de lunes a viernes por la mañana y en el resto de horario hasta algo más de 256 euros Sí que es cierto que para los vecinos empadronados en Colmenar hay una importante reducción Pues para empezar a hablar lo primero que hay que decir es que si por el Partido Popular fuera esta tasa sería ahora de 500 euros y solo gracias a las propuestas y a la resistencia de Izquierda Unida en el 2009 se logró establecer una cuantía cercana al coste del servicio Y ya vamos arrojando un poco de luz La tasa por tanto no puede ser superior a lo que cuesta prestar un servicio Creo que hasta el momento estoy siendo bastante didáctico señor de la Serna Para establecer una tasa y que esta sea justa y de paso constitucional hay que realizar un estudio de costes y la tasa no puede ser superior al coste del servicio Ahora voy con la segunda parte Esta es un poco más complicada Té usted atento señor de la Serna ¿Cuesta lo mismo a las arcas municipales que la gente se case en el salón de plenos en las dependencias municipales que fuera del ayuntamiento? Pues la respuesta es que no Podemos decir que es justo que si la boda se celebra en este salón de plenos pues se repercuta a los contrayentes pues es la parte proporcionada del salario de un policía de una ordenanza del auxiliar administrativo que tramita el expediente de la luz de la calefacción de la limpieza y hasta si me apura del uso de los micrófonos de esos micrófonos que salvo que nos pongamos absolutamente pesados nos impiden ustedes utilizar ¿Y qué es lo que cuesta una boda fuera del salón de plenos fuera del ayuntamiento? Pues prácticamente nada señor de la Serna en todo caso la parte proporcional del salario del auxiliar administrativo que tramita el expediente que por cierto y como no podía ser de otra manera lo hace fuera del horario laboral sin importar que la boda se celebre un día de diario o un lunes o un domingo y si es a las 11 de la mañana o a las 5 de la madrugada ¿Y qué hace el auxiliar administrativo? Pues gestionar un expediente montar un expediente que bueno pues lo normal es un corta y pega hay que cambiar los nombres y facilitar ese expediente al concejal de turno ¿Hace algo más el ayuntamiento? Sí llevar el acta matrimonial al registro civil ¿Estas dos funciones pueden llegar a costar hasta 256 euros? Imposible y si me dice lo contrario pues tendríamos que concluir que la labor del auxiliar administrativo es altamente especializada y que habría que estudiar un aumento de sueldo importante En definitiva y para ir terminando ¿Es justo que la tasa por casarse en las dependencias del ayuntamiento sea la misma que por casarse fuera? No es justo ¿Por qué? Porque el coste efectivo del servicio es muy diferente ¿Y cuál es la solución justa señor de la Serna? Pues cumplir con el derecho financiero y tributario y cobrar por la tasa el coste efectivo del servicio ¿Y cuál es el coste efectivo del servicio? Pues no lo sé señor de la Serna En el 2009 Izquierda Unida se aventuró a cifrarlo en 20 euros Pero ya sabe usted que somos bastante razonables y estamos dispuestos a discutirlo en comisión informativa para lograr que la tarifa de la nueva cota tributaria por casarse fuera de las dependencias municipales sea el resultado de un nuevo estudio de costes que tenga en cuenta única y exclusivamente la parte proporcional de una hora por ejemplo del auxiliar administrativo y de acercar el expediente matrimonial al registro civil y ya termino no dirá usted señor de la Serna que no le hemos dado esto mascado así que yo le pediría que ni se debatiera y que pasásemos directamente a aprobar la moción por unanimidad y nos ahorremos debates estériles nada más muy bien pues pasamos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia quiero usted añadir algo más en cuanto al fondo en mi turno en su turno muy bien es por parte de los no escritos quiere intervenir sí gracias señor alcalde en primer lugar señor alcalde perdone mi ausencia era urgente y por eso me he ausentado de la declaración pero he llegado a tiempo estoy totalmente de acuerdo en segundo lugar pues estamos podemos estar de acuerdo en la propuesta que presenta Izquierda Unida podemos estar de acuerdo probablemente sí pero vamos no me parece serio no me parece serio ni la anterior propuesta ni esta la anterior porque la hemos debatido infinidad de veces en comisión y al final se modificó y ahora viene otra vez habiendo tenido la semana pasada una comisión de Hacienda porque no se presentó allí yo entiendo que les gusten los minutos entiendo que les gusten los minutos de gloria pero vamos para eso están las comisiones de Hacienda y para eso está presentar las propuestas en las comisiones y sobre todo cuando es una ordenanza que hay que modificar yo no sé estamos de acuerdo pero nos gustaría que se quedase sobre la mesa y que se llevase a una comisión de Hacienda y de momento nada más Muy bien pues muchas gracias por parte del PID Bueno pues nosotros sí estamos de acuerdo con la propuesta de Izquierda Unida es más cuando lo estuvimos viendo en otra ocasión ya apuntamos que no se había recogido bueno pues qué costes había que cobrar en el momento en que no se utilizasen las dependencias municipales está claro que tenemos que partir de una serie de puntos el primero que cada uno obviamente es muy libre de casarse con quien quiera por el rito o ausencia del mismo que quiera siempre que obviamente sea legal y que desde luego que no se puede ni se debe pedir en la misma forma que se pague de la misma manera en aquellas bodas que sí se tienen que realizar en dependencias municipales como en aquellas que no pero bueno esto yo creo que es una cuestión de mera lógica muchas gracias muy bien por parte de Izquierda Unida alguna intervención bueno pues a la señora Criado no le parece serio y eso no sé si es bueno o es malo porque mucho me temo que el concepto de seriedad no se parece agradecer también a UPyD el apoyo a esta moción y respecto al fondo de la misma pues no tengo mucho más que añadir cada defensa de la urgencia decir simplemente y recordar que facilitar las bodas en Colmenar Viejo es muy positivo para el municipio que genera riqueza y que esto sí que es apoyar al comercio local porque se favorece la restauración el turismo el comercio y de paso se da a conocer nuestro entorno así que lo más inteligente es olvidarse de este afán recaudatorio y que casarse en Colmenar Viejo sea por un lado lo más económico posible y por otro lado lo más sencillo posible que también nos consta que muchas veces se ponen trabas a la gente que no se acopla o estipula al horario marcado como normal por este equipo de gobierno por eso aprovecho también para hacer un apunte y decir que los concejales de Izquierda Unida facilitamos los matrimonios civiles todo lo que está en nuestras manos y que estamos al servicio del pueblo y que no nos importa casar cómo dónde y cuándo los contrayentes quieran si por nosotros fuera pues reduciríamos aún más esta tasa porque entendemos que compensa que la riqueza que se genera por la celebración de bodas en Colmenar Viejo compensa con crecer los ingresos que obtenemos de la tasa pero más allá de todo esto lo único que pedimos es que la tasa sea justa y evidentemente no puede costar lo mismo casarse en las dependencias municipales que casarse fuera de ellas no puede costar lo mismo casarse en el salón de plenos que en un domicilio particular en la sede de Izquierda Unida debajo de un árbol o en un restaurante de Colmenar Viejo no pedimos mucho pedimos única y exclusivamente lo mismo que pide el Tribunal Constitucional que la tasa se ajuste al coste real y efectivo del servicio que como ustedes podrán comprender ni por asomo ni por asomo se aproxima a los 256 euros cuando la boda se celebra fuera de las dependencias municipales muy bien parte del SON si estamos totalmente de acuerdo si es que conceptualmente ya se ha repetido una tasa es el pago por un servicio tratando de adecuarnos a los costes que representa si la boda creo que hay pocas pero si las bodas se celebran fuera del ayuntamiento es evidente que los gastos son mucho menores para el ayuntamiento por tanto me parece que es de justicia que se altere el precio creo que se han dicho todos los argumentos a favor y me parecen razonables muchas gracias muy bien pues ahora tiene la palabra la concejala de protocolo donde esté y quiera buenos días a todo el mundo muchas gracias señor alcalde bueno esta moción ya ha venido otras veces el miércoles pasado tuvimos la comisión de informativa de educación cultura etcétera también está en protocolo y se les dio la memoria de lo que se había realizado las bodas que se habían realizado en este ayuntamiento durante el año 2014 por lo tanto siempre pasa igual cuando se da la memoria automáticamente a un mes siguiente viene una moción de izquierda unidad bueno les encanta el tema de las bodas aunque sea un tema a lo mejor menor para el ayuntamiento pero no quiero no quiere decir que no sea importante para las contrayentes y no quiero decir que no sea muy farragoso y muy de mucho trabajo para este desprezo que he notado yo para los auxiliares administrativos porque si yo les podría contar que hay dos hay dos auxiliares administrativos encargados del tema uno en la concejalía de la educación y otro en registro pero además cuando se han de hacer los decretos que son bastantes papeles no es un ratito hay otro auxiliar en secretaría aparte de la secretaria general y aparte del alcalde o sea que no es un pasa rápido sino que es mucho trabajo tenemos muchas bodas sobre todo según que épocas y además a veces ocurre y más frecuentemente lo que a lo mejor nos gustaría que hay cambios de fecha cambios de testigos por lo que los contrayentes pues por alguna razón tienen que cambiar a lo mejor ya están hechos los decretos con lo cual es volver a empezar todo el expediente o sea si es trabajo y no se hace fuera de horario de trabajo sino que los auxiliares lo hacen compartiendo sus trabajos que tienen tanto en requisito como en la Conferralía de Educación como en secretaría o sea creo que estos auxiliares además de que están muy bien coordinados no se merecen que se minusvalíe su trabajo aparte hablando de las tasas resulta que estamos en una media baja de la Comunidad de Madrid yo tengo un montón de pueblos recogidos sus tasas que eso ya lo comenté en el anterior pleno que hablamos de este tema que son 700 y pico de euros 600 y pico 500 y pico incluso algunos pequeños y algunos cercanos de todos los signos políticos no solamente el PP a contrario en Colmenar tenemos unas tasas que si son empadronadas si están empadronadas en Colmenar cuesta de lunes a viernes 61,62 euros creo que es una tasa muy discreta por todo el papeleo y todo lo que conlleva si es en fiesta sábado etcétera 77,02 los no empadronados autorizados o sea la autorización de lunes a viernes de 205,40 y los que no en horario fuera de horario municipal de tal son 256,75 el que se case aquí o el que se case en una finca o que se case en una casa particular o debajo de un árbol realmente implica poco dentro de esta tasa porque después de todo yo que celebro muchas venir aquí el sábado es un policía que está de guardia que en aquel momento en vez de estar a lo mejor en la sede de policía viene a abrir y después cierra por las tardes no hay administrativos por lo tanto no hay nadie más por la mañana hay un administrativo creo que está en registro bueno pues este señor la persona que está en registro está haciendo su tarea normal los días de diario estamos todos y por la tarde hay una ordenanza en la puerta por lo tanto quien sabe que tiene que abrir la calefacción si es invierno el aire acondicionado si es verano o sea que es su trabajo durante su horario por lo tanto yo creo que la tasa que tenemos en Colmenar y nunca se ha pretendido que fuera de 500 euros es razonable razonable por todo el trabajo que conlleva y luego como ha dicho no sé qué concejal se ha de llevar a registro evidentemente aunque ahora tenemos mucha electrónica muchas redes etcétera pero es trabajo es alguien que se dedica a pasar el acta que se dedica a pasar todos los decretos del alcalde de la señora secretaria y mandarlo al registro civil del juzgado y bueno de momento pues nada más señor alcalde gracias muy bien será una segunda intervención señora criada no interviene señora estupeide cree que interviene el segundo turno sí bueno comenta usted el término farragoso para cualquier ciudadano cualquier acto administrativo de verdad es farragoso sobre todo con el tema que es de ventanilla en ventanilla no sé aquí de lo que se trata es una cosa más lógica y es decir vamos a adecuar una tasa en función de los costes que realmente tenga y vamos a facilitar a los ciudadanos que les cueste lo menos posible sea que usted a colación otros pueblos hombre pues esto me recuerda a mi papá hemos suspendido todos eso no tiene nada que ver aquí estamos hablando de este pueblo y estamos hablando de esta tasa no de otros pueblos gracias muy bien por parte de la Unidad vamos a un segundo turno buenos días a todos es verdad que nos encanta casar es una pena que a ustedes no les encantará antes es una pena que no les encantará antes pero ya llegaron al convencimiento de que políticamente hasta es interesante sí por lo cual se ha cambiado la actitud y yo pues lo agradezco y lo veo interesante además mire lo primero que tengo que decirle a la señora concejala yo pensaba hablar con César hoy pero veo que no que va a ser con protocolo pues señora concejala de protocolo igual que nos encanta la boda nos encantan los trabajadores municipales y no despreciamos a nadie y para nosotros es igual de importante el trabajo de ese policía local que tiene que venir aquí pero es que si está en su horario de trabajo mire usted los administrativos no tienen que hacer horas extras para del lado de las bodas hombre no me haga usted reír por favor por favor no me haga reír son tan importantes unos como otros y tanto unos como otros están en su trabajo o sea al policía no le cuesta venir aquí porque como está en su horario de trabajo pues es despreciable el coste pero al administrativo que también está en su trabajo hombre tiene que hacerlo de las bodas es que esto es muy importante no mire lo mismo y yo no digo que usted desprecie al policía se entera a los trabajadores no les despreciamos en absoluto desde Izquierda Unida nunca a ninguno que coste y que quede bien claro o sea no mal utilice usted las cosas intencionadamente porque no es así y además no sabe que no se lo vamos a consentir va a tener respuesta quiero decir decir puede decir lo que quiera evidentemente mire usted lo importante aquí es ese estudio de costes que se hizo en su momento con el que ustedes al principio planteaban en el más favorable de los casos subir 500 euros o sea cobrar 500 euros y se lo repito y lo digo y en serio demuéstreme usted que digo lo contrario en la primera propuesta que ustedes hicieron pretendían cobrar 500 euros en el más favorable de los casos para el ayuntamiento y eso lo dice este señor y se acuerda muy bien se acuerda muy bien vale gracias a un voto particular que presentó izquierda unida se redujeron los costes bastante y llegamos a un acuerdo para reducir los costes pero lo que usted pretendía no era lo que se acordó y se lo recuerdo usted haga un poco de memoria y si no tire de papeles el estudio de costes nos va a decir y Mariano se lo ha hecho muy claro mi compañero se ha hecho muy claro no es lo mismo o uno está muy barata o uno está muy cara si está muy barata para los que se casan fuera o está normal está muy barata para los que se casan en el ayuntamiento y eso no está bien hay que diferenciar los costes no son los mismos hay un estudio de costes del viceinterventor en su momento donde decía si, si por la utilización de desplazo público lo que valía utilizar el salón de pleno si o dependencias municipales decía todos los costes y en base a esos costes ustedes proponían unos precios a la tasa y le vuelvo a repetir no es lo mismo evidentemente no es lo mismo no gasta lo mismo y el ciudadano no paga lo mismo no paga por las mismas cosas pero ustedes si le cobran lo mismo es tan sencillo como hacer caso llévelo usted a una comisión si se lo hemos planteado si no estamos diciendo cuánto llévelo a una comisión y hagamos una nueva valoración y adaptemos la tasa a la realidad y usted sabe perfectamente que la gente que se quiere casar los vecinos que quieren casarse en sábados domingos festivos y fuera de este ayuntamiento son los que como estábamos diciendo mayor riqueza pueden crear en el sentido de beneficiar al comercio o a la restauración local vaya terminando que ha pasado ¿por qué? ¿por qué? porque esos señores muchas veces no son de Colmenar Viejo y son a los que más se les cobra evidentemente y son los que interesa que conozcan este pueblo y que vengan a este pueblo algo más usted sabe perfectamente que desde que en la línea casamos muy a menudo muy a menudo y normalmente esas bodas que ustedes nunca han querido casar sí, sí en fin de semana ustedes ponen pegas en agosto que también ponen pegas sí, sí ponen pegas se lo digo yo ustedes ponen pegas para casar en agosto y en fin de semana sí, sí, sí escúchenme que se lo digo de verdad es más para casar en fin de semana cuando un vecino viene dicen busquese usted un concejal que le case porque si no no le van a casar sí, sí, sí porque no corren un turno ustedes para eso y eso sigue pasando Izquierda Unida siempre se apoda las ha casado porque tiene esa voluntad de servicio público de atender al vecino y intentar satisfacer en todo lo posible sus necesidades y no poner trabas y pegas como hacen ustedes muchas gracias señor Serrano ha concluido ya su tiempo es más le repito no estamos en disposición de que se pueda aceptar la propuesta por lo que estoy viendo aquí y la propia propuesta dice que se trabaje y que se lleve a la comisión si ustedes estiman dejarlo sobre la mesa no nos importa es más es la intención de la moción se estudia adecuadamente y que se concrete el tiempo este sí cuando nosotros proponemos dejarlo sobre la mesa es por no sé qué y no sé cuánto pero este sí muy bien bueno, pues ahora lo veremos señor Del Valle si quiere intervenir sí debo ratificar que lo de agosto es cierto tan cierto tan cierto como que el año pasado vino un vecino perdón voy a decir nombre y apellidos me permiten no voy a decir nombre y apellidos vino un señor a buscarme a mi despacho porque textualmente le habían dicho en el ayuntamiento que en agosto o se buscaba concejal o no le podía casar no perdón perdón eso no indica nada eso no indica nada el vecino perdón el vecino fijó la boda y yo le dije en aquel momento desconozco si estaré de vacaciones pero yo me responsabilizo de buscar un compañero que te pueda casar pero él pudo perdón perdón pero lo están diciendo claramente el vecino el vecino tuvo que buscarse un concejal que lo casase o que respondiese que le iba a casar a alguien ese fui yo pero como no pude casarle porque me fui de vacaciones busqué un concejal la realidad no disimule no se rían de lo que es estúpido la realidad es que a ese vecino se le dijo usted no se puede casar en agosto salvo que busque un concejal esto es la realidad es lo que estamos discutiendo no quién le casó porque a mí del resto de bodas del resto de bodas y se lo dije el otro día a la señora concejala y no pasa nada yo estoy dispuesto siempre nunca me han dicho que haga una boda porque consideran que tiene alguna otra connotación dígamoslo ahí pero ciertamente en agosto no casan y les digo a las personas que vienen a buscarme sigo y llegó a agosto me iba de viaje y yo le dije a la persona en la hipótesis de que no encuentro a nadie yo cambio mis vacaciones y por eso le anotó su boda a él y le aceptaron y por eso estoy registrado con mi nombre y luego tuve que buscar sigo realmente creo que llevan razón la tasa es pago de un servicio no se puede equiparar casar fuera del ayuntamiento que dentro entonces me parece razonable lo que se plantea creo que no merece discusión y vuelvo a repetir los vecinos cuando llegan a agosto por lo menos hasta el año pasado y dicen que era una boda le dicen o se busca aconsejar esta es la realidad no creo que los vecinos se engañen o se busca usted un concejal o aquí no le anotamos se buscó un concejal que era este le anotaron y llegado el momento como veía yo que me venía a venir de vacaciones tuve que buscar hasta encontré uno que dijo no me importa yo le caso muchas gracias diga quién era ya diga qué concejal era el señor concejal perdón pero estoy diciendo que ese vecino es que el hecho sustantivo perdóneme no es quien le casó el hecho sustantivo es que ese vecino tuvo que buscarse alguien que dijese le caso para que le anotasen el sustantivo es ese diga la fecha que era agosto no me acuerdo que fecha el 15 de agosto pero no me acuerdo perdón repito he dicho y repito yo le dije si llegado a la circunstancia tengo que cambiar mi vacaciones las cambio no me pasa nada pero logré buscar uno pero lo sustantivo y no disfrace el muñeco lo sustantivo es que ustedes lo que le dijeron del ayuntamiento es que si él no encuentra a concejal no se le casa pues ahora señora señora concejala gracias gracias señor alcalde bueno aquí se tergiversan muchas cosas y además yo creo que hay gente que no ha entendido el artículo 4 el punto 1 de la cuota tributaria que está hecha en Hacienda o sea que yo ahí no entro ni salgo porque por los desplazamientos no se cobra más ni menos es solamente en día de diario o día festivo y si estás empadronado o uno de los uno de los contrayentes incluso solamente uno esté empadronado o no estás empadronado o sea que viene muchísima gente de fuera de Madrid muchísima y todo el mundo siempre acostuma a decir que como las tarifas son buenas y tenemos muchísimos días de boda pues por eso vienen a colmenar cosa que otros otros ayuntamientos incluso gobernados por la Unida y el PSOE pues tienen solamente el sábado por la mañana o sábado y ha dado y viernes por la tarde o sea punto y julio, agosto, navidades diciembre y tal nada aquí la orden que se ha dado siempre si alguien no la respeta no lo sé pero mi concejalía sí se respeta es que cuando alguien pregunta para el mes de agosto o navidades por ejemplo como es cuando hay menos concejales porque la mayoría se van de vacaciones de fiestas etcétera lógico y natural nos lo remitan del registro nos lo reenvíen a nosotros a estas personas porque entonces sí que hablamos con ellos donde quieren casarse si tienen algún concejal conocido o pero se les hacen una serie de preguntas no se los obliga a buscar porque se los buscamos nosotros mismos además yo creo que el suyo señor Fernando del Valle era amigo suyo un tío o algún amigo aparte si vamos a ver en agosto se han casado varios y además por el Partido Popular no se han casado en diciembre se han casado varios por el Partido Popular y ahora vamos a ver cuántas celebraciones se han hecho en este pueblo en el año 2014 tengo 13 etcétera en total han sido 65 bodas unas cuantas menos que el año pasado pero por el equipo del gobierno del Partido Popular han sido 49 bodas el 75% no queremos casar no solamente casamos vale y entra dentro de nuestro trabajo y encima nos encanta por el grupo municipal de Izquierda Unida han casado 15 celebraciones que es el 23 no 40 y tantos como corre por los bares a veces y por UPyD una celebración que es el 1,5% el señor del Valle ya ha comentado que tenía una boda en agosto porque le pidieron a él y no pudo hacerla porque se iba de vacaciones cosa que todos entendemos con lo cual en dos años así para hacer un mínimo expresión han sido 158 y 8 bodas que se han celebrado en Colmeral y nunca se le ha dicho a nadie que no o sea ahora tenemos un tema el mes de junio para que quede clarito y no vengamos aquí a hacer demagogia por ahí en las cenas de amigos o lo que sea que la señora secretaria nos ha dicho en junio hemos de vigilar porque hay una constitución de un ayuntamiento nuevo evidentemente entonces y alguno ha pensado en casarse precisamente en fecha que la señora secretaria tiene reservada por si acaso hay la constitución del ayuntamiento nuevo con lo cual vamos a ser serios y no vamos a decir a un señor uy sí casi es usted el día 13 de junio y nos encontremos que aquí hay un acto institucional y además creo que muy serio por lo tanto por orden de la señora secretaria que creo que sabe muy bien lo que se hace en cuestión de elecciones y constitución de ayuntamientos estas hay tres sábados que se han dejado en interrogante se habla con los contrayentes se les dice y se procura solucionar el tema y pues el grupo municipal de Iquerónida que plantea esta moción pues sinceramente cambiar ahora esto ordenanzas etcétera pues creo que es un final de legislatura y en la próxima los que estén y gobiernen que hagan lo que se considere por lo tanto vamos a votar que no muchas gracias no tiene esta la palabra si no le importa no tiene esta la palabra así que vamos a ver a mí lo que me parece curioso es que le demos la importancia a las bodas que bueno que la tienen para como se ha dicho muy bien para los contrayentes pero no es un tema de gestión diaria pero bueno ahí está y que nosotros como ha quedado claro aquí pues al final pues nosotros somos el mayor número de concejales pues es lógico que casemos la mayoría de veces pero que es que hay que ser pues me parece muy bien le di la enhorabuena y si quiere casar más caso este más que veo que pero me dejan alguno hablar a mí cuando cuando me toca hablar que yo no interrumpo a nadie me deja alguien hablar por favor no interrumpa se ha educado se ha educado no interrumpa pero si que me ha tenido usted un coloquio para ahí y yo no he dicho nada ah bueno pues si quiere tenemos coloquios pero usted quiere dirigir el pleno ah pues si quiera mejor lo dirige usted pues muchas gracias usted también hace muy bien otras cosas o sea muchas gracias vamos a ver pero es que esto me parece que lleguemos a esto a este nivel por el tema de las bodas mire usted las bodas tienen que estar reguladas y están reguladas en todos los municipios y tiene que estar y se tiene que cobrar una tasa porque en todos los municipios se cobra una tasa y si no aquí mire yo ahora mientras ustedes estaban hablando y discutiendo de cosas que me parecían un poco algunas veces increíbles he estado viendo y Rivas que es un ayuntamiento que ustedes creo que conocen muy bien y a sus concejalas pues en Rivas cobran 300 euros de lunes a viernes no festivos y por cada matrimonio civil que se celebre en sábado o día festivo 400 y luego tienen reducciones de las cuotas que cuando cualquiera de los contrarientes estuviera empadronado en Rivas o Covíbar Madrid los sujetos pasivos gozarán de una reducción del 70% de las cuotas establecidas en el artículo anterior nosotros estamos por debajo de la media que es lo que quiero decir con el precio de la boda las bodas que usted habla de fuera de la sede pues bueno pues se hacen y yo he hecho muchas también he hecho muchas pero normalmente son porque son compromisos que es una persona que te dice oiga usted tiene inconveniente en casar pues mire no tengo inconveniente a lo mejor estás invitado o porque la conoces o por lo que sea o porque te lo piden directamente y se va encantado pero la mayor parte del gasto está sobradamente justificado y por tanto lo que le quiero decir es que no vamos a no vamos a no vamos a votar a favor de esta moción porque esto es una ordenanza que es relativamente nueva y que creo y que creemos que está funcionando ahora también me ha sorprendido que aquí no se critique nosotros acabamos de modificar una ordenanza y se ha criticado electoralista oportunista no sé cuántas cosas más llevamos discutiendo o vamos discutiendo se ha presentado una modificación de una ordenanza de vados hay nadie bueno tampoco se ha podido hablar o no se ha aprobado la urgencia pero quiero explicar también ya aprovecho de el bueno pues pues no lo es vale pues lo retiro lo retiro le vea era relacionado son cosas de comisión es lo que quiero decir son cosas de comisión que se han hablado pues ustedes lo quieren plantear en pleno me parece muy bien pero son asuntos de comisión y bueno pues ahí está y sobre esto pues mire usted pues ahí están los datos ahí está el tema de la rueda nosotros encantados estamos para dar servicio a los ciudadanos y esto es un servicio que hacemos además que quede muy claro porque luego se os dicen muchas cosas que aquí ningún concejal cobra una sola peseta por casar sino que esto se hace como se dice por ahí gratis et amore nunca mejor dicho lo del amore y lo hacemos y luego ahora ya se vengan y que digan que es que en agosto cuando un señor dice que va a casar en agosto luego no casa y parece que es el que casa y cuando era una fecha además super excepcional pues mire usted si se lo tengo que decir si no es por nosotros esos señores no se hubieran casado pues había casado en Miami donde estuviera usted no sé donde estaba usted los había casado usted bueno a ver bueno pues ahí está ahí está pues muy bien pues se lo celebro lo celebro pero lo que lo puedo decir es que está así y que luego otra cosa que estoy leyendo aquí que prohibimos usar los micrófonos que no dejamos hablar pues mire usted ustedes pueden explicar ah sí ah se refiere a las bodas ah vale 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 de todas maneras se refiere a las bodas si no impiden si no impiden usar los micrófonos le tomamos la palabra no hay más que hablar yo estoy encantado con ese reconocimiento creo que me acabo de enterar para que no se estropeen pero bueno vamos a intentar lo veremos lo veremos y eso eh mira que es un patio sí totalmente de acuerdo es un patio pero bueno es un es eso pero bueno lo veremos lo veremos pero yo pensaba que decía que no les dejábamos expresarse eso es lo que lo había entendido parece así me agradezco que lo haya aclarado pero bueno me parece de luego que lleguemos a estas discusiones por el tema de las bodas no sé que que intereses se persiguen no sé a lo mejor alguno se piensa que es es injusto eh es injusto bueno pues que se bajen que se bajen en todos los sitios las tasas pero creemos que a los empadronados en Colmenar no les no les supone no les supone nada y esto se tiene que cobrar una tasa porque hay una contraprestación y las contraprestaciones que es lo que tiene una tasa se debe se debe hacer y por lo tanto como les digo vamos a primero a votar que se ha pedido dejarlo sobre la mesa el dejar el que esta si se puede dejarlo sobre la mesa otra no si si lo ha pedido la señora criado la señora no y la señora criado primero que habla votos a favor de dejarlo sobre la mesa ay perdón ay perdón no no me tienen despista me van a votar en contra a ver si es que de aquí votos en contra 11 12 ahora en cuanto al fondo votos a favor votos en contra muy bien pues acabadas las mociones creo que había no se si había algo más no hasta mañana un ruego si ruego del grupo municipal socialista organización alto eugenio para el pleno del 26 de febrero de 2015 señor del valle la urbanización del sector 6 del alto eugenio cuyo proyecto fue aprobado de acuerdo a la junta de gobierno 18 de mayo 2011 a las fechas se encuentra sin finalizar al respecto cabe recordar que en el ámbito de este pleno el PSOE ha instado al gobierno municipal con ruego preguntas y mociones a adoptar las medidas necesarias para agilizar el de la obra de urbanización entre otras cosas por el peligro cierto que para los vecinos representa la salida de Colmenal por la avenida de los remedios en la junta de gobierno del pasado 5 de febrero se aprobó la licencia de primera ocupación de 79 viviendas en el alto eugenio los propietarios de las viviendas a la fecha no tienen conocimiento de la posible repercusión económica que para ellos pueda suponer una inversión necesaria para finalizar la urbanización del sector 6 descripción de los hechos mediante acuerdos 631 de 18 de agosto de 2010 la junta de gobierno local aprueba inicialmente el proyecto de urbanización del alto eugenio promovido por la junta de compensación constituida del sector punto 2 el 18 de mayo 2011 y mediante el acuerdo 347-11 la junta de gobierno acordó primero aprobar definitivamente el proyecto de urbanización presentado para el sector 6 altujenio segundo e importantísimo con carácter previo al comienzo de las obras deberá constituirse por el promotor la junta de compensación garantía de la correcta ejecución de las mismas por importe del 50% del presupuesto total previsto que era de 7.046.574,58 euros en base a los datos descritos el aval debería haber sido por 3.523.287,29 euros 3 las obras de urbanización comenzaron y según la información contenida en el expediente de la citada obra el aval mencionado no llegó a constituirse y después de casi 4 años las obras de urbanización se encuentran inconclusas 4 la negligencia del gobierno municipal del partido popular permitiendo comenzar las obras sin constituirse el aval que garantizase la correcta ejecución de las mismas como literalmente dice el decreto de aprobación de la licencia de urbanización es la causa por la que las obras de urbanización no están finalizadas de haberse constituido el aval los problemas derivados de la situación empresarial de algún miembro de la junta de compensación habrían sido inmediatamente resueltos ejecutando el aval cuya cuantía había permitido finalizar las obras 5 como consecuencia de nuestra pregunta sobre el asunto realizado en el pleno del pasado 29 de enero de 2015 hemos recibido varias llamadas y visitas de los propietarios afectados y entre otras cosas nos han manifestado que en reunión que han mantenido con autoridades municipales les han informado de que el ayuntamiento sí dispone del aval en el estudio del expediente de la citada obra pudimos apreciar que el aval que según el acuerdo del 18 de mayo de 2011 debía constituirse previamente a comentar las obras no llegó a constituirse dada la convicción consecuencia del análisis del expediente de que el aval por 3.523.287 euros que debía haberse constituido antes de comenzar las obras nunca llegó a constituirse ruego que desistir al citado aval como se nos dice que han afirmado algunas autoridades se nos permita constatarlo si en este acto no se nos ofrece esa posibilidad seguiremos afirmando lo que ya hicimos en el pleno del pasado mes de enero el gobierno municipal incumplió el acuerdo de junta de gobierno permitiendo el inicio de las obras de urbanización del alto genio sin exigir el aval preceptivo por 3.523.287.29 euros las consecuencias de esta negligencia del equipo de gobierno del partido popular son desconocidas por los 79 propietarios que acaban de recibir la licencia de primera ocupación en Colmenar del Viejo 25 de febrero lo que como resumen diría dije que no había ese sexto hay vecinos que han venido a verme y me han llamado hasta ahí fuera bueno me han llamado por el tema diciendo que se les ha dicho yo he dicho yo como quiero ya he estudiado el expediente y no existe ese aval estoy seguro pero quiero que aquí se me constate o sea que si hay si existe ese aval de 3 millones el aval que me refiero es el del 11 el 18 de mayo del 2011 no hablemos de otra cuantía si no o sea si esté el aval que se acredite y si no seguiré afirmando lo que dije el 21 de enero ¿de cuánto? vamos a ver perdóneme perdóneme que lo miro en un momento ¿de qué cuantía es el aval? esto esto no es un aval no vamos a verlo estamos hablando de 18 de mayo del 2014 y yo estoy hablando de un aval que debía haberse constituido en 2011 ya no es lo mismo empezamos por aquí vamos al siguiente tema esto es un certificado de seguro de caución no es lo mismo que un aval sigo el importe son 704.657 euros no 3 millones y medio señor esto no es el aval del 18 de mayo repito 3 razones 3 razones 3 razones la primera esto es un escrito que del 12 de enero 2015 por tanto no estamos hablando del aval de 3 segunda debía ser el aval se debía de haber constituido previo al comienzo de las obras o sea ya no es el aval segundo la cuantía es de 704.657 euros no 3 millones y medio o sea tampoco es el aval tercera esto es un seguro de caución no es un aval muchas gracias sigo pensando que no hay aval no, no, no sigo pensando sigo afirmando lo que usted me ha dado es un certificado de caución constituido recientemente ante el problema que existe que es serio y por una cuantía que no es la que fijó el acuerdo de justicia de gobierno señor secretario usted tiene que me entender si esto es una garantía de acuerdo con la ley general tributaria y con la ley de suelo esto es lo de siempre señor alcalde y esta secretaría está un poco estenuada de tener que informar sobre asuntos que informan otros técnicos de administración general que en teoría dependen de mí hacen los informes sin mi conformidad y cuando se plantea un asunto complicado como es el que ahora está comentando el señor del Valle se me dice a mí que salga adelante yo toreo con cierto estilo por la edad que tengo pero ya perdónenme pero esto ya es demasiado yo creo que un aval puede ser en metálico puede ser un aval bancario y puede ser un certificado de caución y eso ha sido así desde que yo estudié derecho como yo sé lo que hay en el expediente y ya le estoy diciendo que yo estoy ya estenuada de esta situación si le parece bien yo le hago el informe a continuación y después le pedimos a los técnicos que informan sin pedir la conformidad de esta secretaría que en próximas ocasiones me consulten antes de hacer los requerimientos le robo que me disculpen porque estoy de verdad estenuada gracias señora secretaria creo que el tema ha quedado claro no ya no le doy más intervenciones pues usted estamos hartos de que usted nos estén aquí diciendo cosas que no son ciertas aquí existe un aval cumple bueno vamos a ver lease la ley del suelo el 108 lease y cuanto está ejecutado de la obra ahora mismo o sea el 18 de mayo no está constituido que es lo que yo pregunto y no le presenta un aval que está constituido hace un mes punto pues muy bien el aval está constituido el aval está constituido el que decía la junta de gobierno este día no no perdón si no me lo presenta no lo está constituido lo que ya ya acabo con un ruego y es que informe a los vecinos correctamente no informe que yo también he estado reunido con los vecinos ya lo sé ya lo sé y les ha dicho que existe el aval y no existe el de 3 millones y medio esto me lo he inventado es que no es el aval de 3 millones y medio que es lo que decía el acuerdo de junta de gobierno perdóname usted bueno pues muy bien lo que usted lo que usted quiere también usted está diciendo que la que está bueno vale aquí está el acuerdo de junta de gobierno ratificado aquí está el acuerdo de junta de gobierno muy bien pasamos a ruegos y preguntas ruegos y preguntas que es la señora criado martín montero a ver el señor del valle no son cuatro no vale la señora criada eh ah pues no pues por eso estoy preguntando no no de garcía serrón de acuerdo pues señora criada cuando usted quiera gracias señor alcalde supongo que esto también terminará este ruego que se termina de hacer por parte del concejal del partido socialista terminará en el tribunal de cuentas o en la fiscalía o en cualquier otro sitio aquí no importa que los vecinos quieran su licencia de primera ocupación o no aquí lo que importa es yo tengo un embudo así de grande le tengo vaya al ruego exactamente o a la pregunta vamos pero bueno a la señora concejal de urbanismo han pasado casi cuatro años desde el comienzo del mandato usted comenzó con mucho ímpetu limpieza resolución de expedientes de infracciones urbanísticas y una de las preguntas es ¿qué ha pasado señora concejala de urbanismo? hoy tenemos más problemas más expedientes sin resolver y un caos total muestra lo termina de ver hace un momento decretos que no se cumplen funcionarios declarando en los juzgados tribunal de cuentas fiscalía la señora secretaria ya la ha oído usted hace un momento así están muchos funcionarios que acceden a expedientes y documentación que no les corresponde que luego terminan en el juzgado y poniendo crellas vecinos que se les tiran las obras por sobrepasarse 10 centímetros en un muro de cerramiento y terminan en el juzgado en la fiscalía ¿cuál es la vara de medir señora concejala de urbanismo y de su departamento? unos sí y otros no me refiero por ejemplo a la finca La Bastiana a la calle Maestro José Guillén si quiere puedo seguir etcétera últimamente estamos asistiendo a la petición de informes a secretaría general por lo que ya hemos visto hace un momento por cuestiones difícilmente entendibles señora concejala de urbanismo los técnicos que informan o informaron me refiero por ejemplo a la calle Picasso 23 a la calle Cuba a la calle Julián Marzano a la calle Cruz de San Francisco no son los mismos técnicos que están informando actualmente las obras ¿por qué antes se les respetaba sus informes y ahora no se les respeta? si pueden me lo contesta ¿por qué ahora no sirven sus informes y antes sí? ¿por qué se les cuestiona ahora a unos técnicos y a otros no? dependiendo bueno eso me lo callo porque seguramente que me pondrán otra querella pero no tengo miedo ¿tiene usted miedo señora concejal? nosotros no lo tenemos nosotros no tenemos miedo lo único que queremos es que se les trate a todos los vecinos por igual de la misma manera y por el mero hecho de estar sentado en algún sitio no tengan trato de favor lo primero lo del miedo lo podría entender créame que lo puedo entender y si me permite yo incluso en mi casa ya he advertido que si me pasa algo que ya saben por lo que es créame que si le digo que mis compañeros y yo lo hemos pensado quedarnos o no tenernos pero hemos decidido que nosotros no tenemos miedo que nosotros queremos que se cumplan las ordenanzas que se cumpla el plan general y que nadie en Colmenar Viejo por el mero hecho de dar voces de llevar al tribunal de cuentas de ir al juzgado de ir a cualquier sitio tenga otro trato que el resto de los vecinos de Colmenar Viejo nadie se puede aprovechar de su condición para retrasar licencias decretos informes y otras cosas y llegados a este punto señora concejal de urbanismo otra pregunta ¿piensa usted restablecer la legalidad en una de ellas por ejemplo la que venimos diciendo desde hace mucho mucho tiempo en la calle en maestro José Guillén número 2 ¿piensa tratar por igual a todos los vecinos independientemente de que sean unos vecinos o sean otros vecinos? y ahora un ruego no tenga miedo nosotros no lo tenemos nosotros no lo tenemos ejerza usted sus competencias que las tiene no lo desvíe cumpla con lo que dijo y otro ruego por favor señora concejal de urbanismo ejerza se lo repito otra vez ejerza usted las competencias que tiene y restablezca la legalidad en la calle maestro José Guillén número 2 puede ser que diga es que es persecución no mire le estoy hablando de la bastiana le estoy hablando de obra sin licencia le estoy hablando de los mismos técnicos que informaron una obra ahora se les cuestiona y se les dice que no sus informes no son válidos haga algo por el departamento de urbanismo señora concejal de urbanismo ponga orden y haga lo que tiene que hacer ¿de contestar o no le puede contestar? sí gracias señora como no como no le voy a contestar si estoy deseando primero ya lo dije en el anterior pleno yo miedo no tengo ninguno a mí en mi departamento los funcionarios me llaman Antonia lo que en derecho proceda porque es mi coletilla y es lo que pongo en todos los informes con lo cual yo no tengo un especial interés en unos u otros vecinos en si se sientan en esta bancada o en la de enfrente para mí todo el mundo es igual y la ley se debe aplicar igual para todos y de ese mismo modo usted con su alguno de sus compañeros hace ya como dos años se acercó al departamento de urbanismo cuando entonces me decía que funcionaba tan bien ahora últimamente es que dice que funciona todo fatal pero yo soy la misma persona y sigo dictando las mismas instrucciones usted tuvo acceso a todos los expedientes de infracción urbanística los tiene todos absolutamente todos entonces yo me gustaría también saber por qué con unos sí con otros no independientemente de que yo a todos pido lo mismo pero no me negará que hay una tendencia en algunos en concreto por los cuales usted se dirige y que yo no he paralizado ni pienso paralizar que tenga dificultades y que intentes solventarlas para que vayan ágiles es una cosa pero que yo los intenta que los intente paralizar es que no se lo consiento que usted me haga esa acusación y que tengo miedo ninguno a lo mejor ustedes tienen miedo pero desde luego yo no yo tengo la conciencia muy tranquila yo siempre voy con la verdad por delante y entonces yendo con la verdad por delante no se puede tener miedo nunca me ha dicho que por qué informaban los técnicos antes unas cosas ahora informan otras mire ha habido una serie de cambios en cuanto a las funciones que ejercían los distintos técnicos del departamento de tal modo pues que hace por ejemplo tres años dos años no dos años hasta hace dos años pues informaba las cuestiones disciplinarias uno de los técnicos de administración general con un visto bueno de un jefe superior en este caso desde la secretaria general posteriormente hubo un cambio entonces este señor ya no podía hacer esas funciones más recientemente ha habido otro cambio de tal modo que ahora disciplina lo lleva otro técnico de administración general que en este caso es Fernando Feito y no solo las cuestiones de urbanismo y actividades sino que ha recaído en el departamento pues todos los sancionadores quiero decir que entienda también todo el conjunto y todos los cambios que ha habido que hacer el encaje de bolillos para que cada funcionario pueda ir asumiendo sus funciones y yo le puedo decir que no están los expedientes parados nosotros desde nuestro departamento pues todas las semanas se van sacando expedientes de todo tipo desde sancionadores por ruidos desde sancionadores por expedientes de ocupación de dominio público nosotros estamos tramitando absolutamente de todo que en algunos hay más dificultad que en otros pues a lo mejor sí pero habrá que tirar pues de asuntos que a mí ya no me me compete por la parte que pueda afectar de usted lo que está diciendo de que no se pueda ser más diligente que a mí ya me gustaría en la conclusión y en que se hagan efectivo algunos decretos pero es que yo no soy responsable de que ustedes estén liados entre querellas con funcionarios del ayuntamiento entonces eso obviamente pues también genera un follón discúlpese la expresión no lo ha sacado usted es lo de que hay querellas y que hay y que hay cuestiones judiciales y lo ha dicho entonces pues claro eso a veces pues va a provocar que a lo mejor algunos expedientes incluso algunos funcionarios pues digan que se eximen del tratamiento de algún expediente y eso pues no va a facilitar que vaya todo lo diligente que a mí me gustaría y que a usted creo que le consta que llevo como dos años intentando que este expediente se resuelva este y otros gracias si puedo tiene de hecho réplica a ver le estoy diciendo y se lo repito que hay vecinos en este en este municipio que se pasan diez centímetros en un muro de cerramiento y terminan en la fiscalía es lo que le estoy diciendo y le estoy diciendo que hay distintas vanas de medir que hay otros vecinos que incumplen le he dicho por ejemplo la Bastiana le he dicho por ejemplo la calle Maestro José Guillén le puedo decir la calle Rosalía de Castro usted sabe perfectamente que hay muchos expedientes que no se han resuelto porque los tenemos porque usted no los ha facilitado y siguen sin resolverse y en este caso pues efectivamente efectivamente tiene que entender usted que tengamos una especial intención en que se cumpla la legalidad ¿por qué? pues no es muy fácil usted lo está viendo usted lo está viendo constantemente existe un embude muy grande para algunos para algunas personas que cumplen con sus deberes y otros no cumplen y encima exigen que los demás cumplan cuando ellos no cumplen incluso se atreven a expulsar a tres concejales sin respetar la democracia expulsarles de un partido y me da lo mismo lo de las querellas lo de las querellas yo no he hablado de querellas yo no tengo miedo a que me pongan querellas estoy hablando de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento de la situación del tribunal de cuentas de la fiscalía ¿por qué? porque se está permitiendo y se está consintiendo funcionarios técnicos del ayuntamiento tienen que ir a declarar a declarar y es su responsabilidad y la vuelvo a preguntar piensa usted en lo que le queda restablecer la legalidad de la calle maestro José Guillén número 2 nada más pues ya una última intervención si quiere intervenir y lo dejamos sí gracias de nuevo señora alcalde pues repito y me reitero en mi intervención anterior yo seguiré y se puede tener acceso al expediente de la infinidad de órdenes instrucciones y mandatos por mi parte para que se restituya la legalidad y usted obsérvelo juzgue y llegue a la conclusión y lo se lo digo a usted como se lo digo a cualquier ciudadano que se pueda sentir afectado o implicado por este asunto por mi parte total transparencia no tengo nada que esconder en este y en ningún otro caso y de lo que me saca del tribunal de cuentas como comprenderá yo no tengo especial interés en que del ayuntamiento lleguen a cosas ni a fiscalía ni a tribunales de cuentas ni nada vamos sería absurdo que yo me tirara piedra sobre mi propio tejado que parece lo que ha insinuado usted que ha dejado caer en este pleno gracias señor Martín tiene la puede intervenir bueno pues esto es una serie de ruegos para el señor de Santa María sobre el desmantelamiento del centro de salud pública de Colmenar Viejo pues ayer sin ir más lejos en la web del ayuntamiento en este medio institucional aparecía la noticia de que el alcalde negaba que el traslado del servicio de salud pública merme la atención sanitaria eso es cierto el traslado del centro de salud pública no merma la atención sanitaria esta ya está suficientemente mermada en la comunidad de Madrid y para muestra pues algunos botones y citar por ejemplo los enfermos de hepatitis C o los inmigrantes que han perdido su derecho a la asistencia sanitaria así que estamos de acuerdo con el primer punto del contenido de su noticia en esta web municipal no supone perjuicio alguno este traslado para la atención a la enfermedad lo que sí supone y no cabe ninguna duda es que es un perjuicio para la prevención y la promoción de la salud y ninguna duda de que es un nuevo recorte desde ganemos colmenar se ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar este nuevo atropello en la exposición de motivos de la recogida de firmas están señor Blasquez perfectamente explicadas perfectamente perfectamente explicadas perfectamente explicadas las funciones del centro de salud pública perfectamente explicadas lo que hace incuestionable incuestionable que no existe la más mínima intención ni de generar alarma ni de engañar ni de realizar demagogia al respecto a usted puede interrumpir a ver aclaramos ya le se llama la atención aclaramos aclaramos que en ningún momento se hace aclaramos que en ningún momento se hace mención al traslado del centro de especialidades todo lo contrario son numerosas las aclaraciones al respecto incluso cuando se hace un comentario equivocado son los mismos promotores de la acción los que insisten en que esto no es un traslado del centro de especialidades si ustedes se sienten molestos con las 6.000 firmas recogidas hasta ahora la solución no es tacharnos de demagogos es mucho más sencillo opóngase usted también al traslado que es lo que se está pidiendo de un dispositivo que se ocupa de la salud ambiental y de la promoción y la prevención de la salud no nos vale no nos vale con que en su nota de prensa manifieste usted que no está de acuerdo con este traslado que supone llevarse este dispositivo a otra localidad el movimiento señor Santa María se demuestra andando y este equipo de gobierno ya se ha pronunciado en el sentido de no plantar cara a la consejería de sanidad más cosas argumenta que el espacio que se quede vacío cuando se materialice este traslado podrá destinarse a nuevas especialidades vamos que lo que está usted diciendo es que nos viene bien que se vayan eso es lo que viene a decir por otro lado se está acusando como ha hecho el señor Vázquez a los promotores de esta lucha de contar bulos y de verter informaciones falsas y nos solicitan que cortemos de raíz la divulgación de este nuevo recorte cosa que no vamos a hacer el único que miente señor Santa María el único que miente es usted y lo hace además utilizando un medio institucional la web del ayuntamiento nosotros nos limitamos a informar de lo que hay a informar de lo que hay y a recabar los apoyos necesarios para evitar que este centro de salud pública se traslade a Alcobendas y paso a realizar los siguientes ruegos que su reconocido en este en este pleno desacuerdo con el traslado del centro de salud pública se materialice en algo más que mirar para otro lado y que se lo haga usted llegar a la Consejería de Sanidad segundo ruego que nos detalle pormenorizadamente la próxima comisión de servicios públicos el coste que supone el convenio para la Consejería de Sanidad y en qué conceptos tercero que ya que se argumentan se han argumentado aquí motivos económicos para este traslado motivos económicos costes para la Consejería de Sanidad que ofrezcamos soluciones desde Colmenar Viejo entre las que se podía encontrar y podíamos pensar por ejemplo en ofrecer alguna de las dependencias municipales que están sin utilizar para que se siga prestando este servicio en Colmenar Viejo y cuarto señor Santa María que pida usted disculpas en el mismo medio donde ha publicado eso en la web municipal a los promotores de esta recogida de firmas por haberles acusado sin fundamento ninguno de haber difundido informaciones falsas porque lo que ponen en la exposición de motivos de la recogida de firmas es absolutamente cierto y no pretende llevar a engaño a nadie vamos a ver yo quiero que quede una cosa clara y es que el centro de salud no se desmantela ni se traslada a Alcobendas como se está diciendo se traslada salud pública que quede claro y que es salud pública los que llevan controles alimentarios de higiénicos de la calidad de las aguas etcétera en el municipio y en toda la zona y se van a Alcobendas porque ahí tienen allí está el gerente o el jefe o el que sea es el que está allí y se lo traslada en una cuestión organizativa yo estuve reunido con los trabajadores cuando empecé a decir esto y dije mire yo no quiero porque nosotros tenemos firmados un convenio tenemos un convenio hace muchos años porque por eso estaban aquí porque hasta hay un trabajador municipal en ese en ese servicio pero lo que le puedo decir claro que a mí me ha llamado no se puede imaginar la cantidad de gente que me ha llamado diciendo pero ¿cómo se van a llevar el centro de salud pública a Alcobendas? ¿dónde vamos a ir nosotros? y eso es lo que se está diciendo y eso es lo que se está diciendo y eso me parece increíble y ustedes como no les gusta nada más que el apocalipsis y el fin del mundo y no sé cuántas cosas más también se iba a cerrar el colegio de la Católica y aquí hemos tenido que defender no sé cuánto y les puedo decir que es totalmente falso es falso absolutamente así que por favor dejen desde ganemos podemos o lo que sea eso yo no sé ya de los líos que tienen ustedes dejen dejen de intoxicar a la gente y dejen por ejemplo que ayer me llamaron dos alcaldes que se presentaban mociones en pueblos de la local de la zona pues muy bien pues monten ustedes que es lo que les gusta montar hacer montañas de granos de arena eso les encanta para que luego se vea que no es que no es nada y ustedes ya creo que el tema me está me está me está atando un poco en el sentido de que estoy harto de que ustedes sigan diciendo todo lo que quieren sin la más mínima prueba sin la más mínima justificación sin contrastar nada y ustedes lo que quieran y dejen de alarmar sobre todo a la población porque es muy fácil jugar a alarmar a la población con cosas serias como es la salida o como es la salud o como es la educación eso les encanta cuando todo es falso falso absolutamente y le niego la mayor pero aquí no hay ningún recorte ni hay nada porque el servicio se va a seguir dando exactamente igual la única diferencia es que los trabajadores van a tener que desplazarse a Alcobendas esa es la diferencia y a los ciudadanos en absoluto les va a perjudicar en primer lugar porque no conozco ya ningún ciudadano que haya tenido que ir algún habrá ido de los bares de los restaurantes a lo mejor tienen que ir pero es que además por ventanilla única aquí en este ayuntamiento pueden presentar los escritos no hace falta que se desplacen allí y estos señores son los que se desplazan porque son los que van a ver el establecimiento y tienen que ir a comprobarlo con lo cual no hay menos cabo para nadie que es yo lo he manifestado que no me gusta que se traen dependencias administrativas afuera de Comuna Viejo pues claro que no me gusta me gustaría que se quedaran pero visto la que se está armando mire usted creo que es totalmente desproporcionado totalmente injustificado y recapaciten ustedes y sean responsables y dejen de alarmar a la gente porque a lo mejor cuando haya algo de verdad y serio no se lo va a creer nadie que es el viejo cuento de Pedro y el Lobo que al final nadie se lo va a creer dejen de alarmar y dejen de jugar con el miedo de la gente que creo que eso se les da muy bien así que por favor que quede todo el mundo tranquilo que nada en absoluto se desmantela que ahí sí quedan unas dependencias que quedarán libres y bueno pues nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer gestiones que de hecho ya las estamos haciendo para que el centro de salud el centro de atención sanitaria se amplíe que es lo que necesitan y lo que piden los ciudadanos y nos gustaría es ampliar a pediatría como ya se ha pedido aquí en el pleno que se trajera un ecógrafo que también es necesario que se instale masilo facial etcétera 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 y que sea como sigue siendo un centro de salud referente en toda la zona norte porque no es un centro de salud es una dependencia del hospital La Paz que lo sepa todo el mundo que son los mismos profesionales que están en La Paz también están aquí para todos los comereños y eso es un privilegio y eso es gracias a la sanidad madrileña que es una de las mejores que existen y por mucho que ustedes digan ahí están los doce hospitales que se han hecho durante la durante el último la gestión de la última presidenta y del último presidente de la Comunidad de Madrid y ahí están y ustedes sigan diciendo lo que quieran sigan diciendo lo que quieran pero ahí están los doce hospitales el último aquí cerca en Collado Villalba y cuando quieran vayan a verlo y vayan a ver el hospital y me dicen si hay recortes o no hay recortes Gracias señor García Serrano Bueno Llegaste Pues señor Santa María del hospital del hospital de Collado Villalba para empezar no voy Fernando del hospital de Collado Villalba para empezar no voy ni a hablar que la han tenido ustedes pagando una millonada de alquiler vacío durante durante años ¿vale? De eso no voy ni a hablar Luego también aclararle a usted que es un centro integrado señor Santa María para que lo sepa también porque lo ha explicado mal y ya que estamos tratando de explicar las cosas bien pues es un centro integrado y que por un lado hay atención primaria y por otro lado hay un centro especializado donde son dependencias de la paz pero son las dos cosas que está usted harto que no tenemos ninguna prueba que no tengamos que no que estamos difundiendo informaciones falsas mentira señor Santa María me alegro que aclare a usted a los vecinos cuando le llaman que no se trata del traslado del centro de especialidades me alegro así es su obligación y así lo hago yo también cuando me llaman y así está perfectamente explicado en la recogida de firmas si queréis la tengo aquí la puedo sacar no hay ni un solo dato falso ni un solo dato falso señor Blanke usted es el culpable señor Santa María señor Santa María la ciudadanía la ciudadanía no es tonta y hay muchos comentarios que son confusos y hay otros hay otros comentarios donde aclara la propia gente la propia gente que está en contra de este traslado que pues no han leído bien no han leído la recogida de firmas y que se lo lean pero las pruebas están ahí está escrita leanse ustedes la exposición de motivos de la recogida de firmas se la ha leído usted señor Blanke donde hay una sola mentira ahí donde hay una sola mentira no hay la más mínima intención no hay la más mínima intención de generar confusión ni alarma social el centro de especialidades no se traslada por cierto por cierto también un centro de especialidades que ya estuvo en el punto de mira de la privatización de la gestión ya estuvo en el punto de mira y aquí se presentó una moción y gracias a la marea blanca como se paralizó como se paralizó la privatización la privatización gracias a la marea blanca se logró paralizar esto por favor y esto tampoco es mentira vaya concluyendo voy concluyendo nos estamos mareando usted ya ha explicado que se dedica al centro de salud pública yo lo repito porque no hay la más mínima intención de engañar a nadie al control de los alimentos en todas sus fases desde la producción hasta el consumo al control de las aguas al control de la climatización a la vigilancia de enfermedades de transmisión de animales al control de productos químicos nadie ha dicho otra cosa pero este traslado es ineficiente y además aleja el servicio de la población supone un gasto inútil los trabajadores van a tener que acudir a alcobendas para volver a regresar perdiendo tiempo y dinero en transportes y van a tener que regresar a la zona para poder para poder realizar las inspecciones que tienen obligación de realizar si usted quiere evitar la alarma social si ustedes quieren evitar la alarma social lo tienen sencillo lo tienen sencillo paralicen ustedes esto que está en su mano paralicen esto hagan caso a las 6.000 firmas de los ciudadanos y trasladen la oposición de este traslado a la consejería de sanidad exigiendo que rectifique su decisión con eso nos conformamos con que ustedes también se apongan a este traslado a este nuevo recorte porque es un recorte indiscutible donde antes había dos centros de salud pública ahora va a haber un solo centro de salud pública acaba usted de demostrar que no tiene ni idea de lo que está hablando acaba usted de demostrarlo y que se esté montando y que se ponga así porque los trabajadores se tienen que desplazar que es la causa de todo esto que son los trabajadores que los que se tienen que desplazar y van a tener que desplazarse más de verdad me parece me parece lamentable le iba a decir lamentable es lamentable que ustedes sigan con lo que sea así que yo mire usted estoy muy tranquilo es lo que le puedo decir muy tranquilo porque el centro de atención sanitaria no se desmantela sino todo lo contrario y no se va ni se privatiza no sé qué dice usted que se iba a privatizar pero ¿cuándo? ¿cuándo ha habido algo de que se iba a privatizar? o sea sí, sí, bueno yo lo sé sí, yo lo sé todo yo lo sé todo y yo he sido el inspirador de que se privatizara por favor seamos serios seamos serios dejemos de marear a la gente que yo creo que los están mareando con tanta marea que luego que creo que dejen de marear y dedíquense a lo que les preocupa a los ciudadanos que yo creo que es para lo que nos eligen para atender a sus problemas que son muchos y para eso estamos si nos despistamos en estas cosas pues de mala manera vamos a arreglar sus problemas y yo estoy aquí para arreglar sus problemas y créanme este no es un problema es un problema a los trabajadores sí que lo que me gustaría ayudarlos bueno pues quizás a lo mejor como se están comportando pues no lo sé si me gustaría ya ayudarlos porque yo he estado en su principio sí, lo digo así porque esto es un lío de los trabajadores lo que están armando y tengo pruebas y tengo pruebas y como aquí parece y pero por favor no digan a la no 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 lancen mensajes a la población totalmente erróneos y totalmente tendenciosos y falso por favor seamos serios y vamos a y vamos a estar con la a estar en las cosas que de verdad de verdaderamente preocupan a los ciudadanos bien tiene usted algún robo más alguna pregunta más fuera de este tema si se le digo no vamos a entrar en más debates claro claro que fuera de este tema pues cuando usted quiera no será antes aclarar que lo tendencioso es utilizar los medios institucionales mire usted le he dicho que yo cierro termino y usted no tiene por qué determinar después que yo o sea que usted si tiene otro robo otra pregunta dígala pero no le voy a dejar que intervenga respecto a este tema pues muchas gracias señor alcalde esta es una pregunta para la señora concejala de deportes en el pleno del mes de enero el grupo municipal de izquierda unida realizó una pregunta sobre la resolución del contrato de gestión de la ciudad deportiva Juan Antonio Samaranch para recordar y para ilustrar muy resumidamente el contrato se resolvió de mutuo acuerdo saliendo la empresa prestadora del servicio el 6 de febrero saliendo el 6 de febrero cuando el contrato expiraba el 4 de mayo es decir que se resuelve por mutuo acuerdo menos de tres meses antes de su finalización ¿cuál es el motivo de la resolución de mutuo acuerdo? pues el que establece la ley de contratos solo se puede resolver de mutuo acuerdo cuando concurran razones de interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia en el contrato se solicitó aquí que explicara las razones del interés público y yo no logré obtener ninguna explicación convincente por otro lado este equipo de gobierno no ha sido capaz de sacar adelante un procedimiento de contratación que supiera que supusiera la entrada de una nueva empresa antes de que saliera la empresa anterior seis meses tenía por delante seis meses tenía por delante desde que pactaron esa resolución de mutuo acuerdo y no lo ha conseguido ahora ya sí que podemos cifrar señora concejala de deportes sí que podemos cifrar lo que supone el interés público para este ayuntamiento esto supone menos 17.700 euros ese es el interés público que a usted argumenta ¿dónde podemos comprobar esto? pues en los decretos en la relación de decretos que nos traen a este pleno está en un decreto de 5 de febrero donde dice que es necesaria la contratación por un mes periodo que se estima suficiente seis meses no eran debían ser siete periodo que se estima suficiente hasta que se produzca la nueva adjudicación tenemos también cierta preocupación porque está a punto de pasar este mes le recuerdo que febrero tiene 28 días estamos a puntito de que esto llegue y el grupo municipal espera que el malentendido interés público que usted argumenta no se vaya incrementando aparte de los menos 17.700 y no siga suponiendo dinero extra para el ayuntamiento porque que sepamos a no ser que haya ido ya junta de gobierno en asuntos fuera del orden del día no se ha adjudicado de momento el nuevo contrato sinceramente señora Colmenarejo la gestión la gestión de este asunto es todo todo un despropósito porque no existía primero ningún interés público que permitiera resolver el contrato no existía el que existe es menos 17.700 y por lo tanto cuestionamos que esta resolución no sea nula de pleno derecho porque ha supuesto un gasto innecesario para este ayuntamiento en el que se ha incurrido por un único motivo que es su mala gestión la mala gestión de este equipo de gobierno me extraña además porque esto salió el pleno anterior que los medios de comunicación no se hayan hecho eco de este escándalo de este despropósito al grupo municipal de izquierda unida le parece extremadamente grave tanto la resolución por mutuo acuerdo porque concurren causas supuestas causas de interés público que se cifran en menos 17.000 como por su ineficacia a la hora de montar un nuevo contrato cuando tenían un plazo de seis meses así que cuando ustedes están resolviendo estos contratos por mutuo acuerdo lo que están haciendo es perjudicando a los vecinos en menos 17.700 y pico euros y la pregunta es muy sencilla señora Colmenarejo ¿está usted conforme con la gestión de todo este asunto? ¿le parece que ha actuado usted con corrección? Sí, sí, le voy a contestar refiriendo un poco a la contestación que le hice en el otro pleno el contrato era un contrato complicado y se ha llevado más tiempo del que pensábamos pues cierto es cierto es que cuando entra la nueva empresa esta semana no ha ido formalizan hoy la UTE y entrarán el día 8 de marzo que es el mes establecido que teníamos para formalizar el contrato nada más me remito fundamentalmente a la respuesta que le di en el pleno anterior y que me parece absurdo volver a repetir toda la contestación simplemente muchas gracias que evidentemente me hubiese gustado que no hubiese pasado vamos que no hubiese llegado a esta situación efectivamente pero hay ciertos han influido ciertos factores que bueno que que al final ha ha terminado en esta en esta demora del plazo que asumo y que y que espero que a partir del 8 de marzo pues bueno la gestión comience y de una manera satisfactoria para todos los ciudadanos que es para lo que para los que estamos trabajando muchas gracias bien tiene que decir algo más no pues muy breve simplemente recordarle que los vecinos de Colmenar Viejo han perdido 17.700 y pico euros única y exclusivamente por su mala gestión por resolver un contrato sin motivo aparente y sin ninguna en nuestra opinión razón de interés público sin ninguna razón de interés público que usted sea capaz de explicar y además por ser incompetente para formalizar un nuevo contrato en el plazo de seis meses nada más bien si 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 esto puede nada quería decir una cosa nada simplemente lo que le comenté en el otro pleno la restricción se ajusta a derecho porque si no no se hubiese realizado nada más eso está claro está totalmente claro y bueno pues ahí está y creo que vamos a ganar todos en tener una ciudad deportiva mejor se va además se va ahora mismo se van a hacer obras de mejora con el nuevo con el nuevo pliego está ya para adjudicarse ya hay adjudicatario y creo que que va a redundar en el beneficio de todos los colmenareños y por tanto no estoy de acuerdo con todo lo que usted dice bien ha terminado más tiene usted algo más que añadir no tiene más más cosas pues ahora tiene la palabra el señor Montero muchas gracias en primer lugar señora secretaria desde UPD le vamos a dar nuestro más sincero apoyo por su trabajo y le agradecemos desde luego el trabajo que está realizando tanto usted como todos los funcionarios de este ayuntamiento y a lo que vamos llevamos ya un año más o menos desde febrero el cual se pidió un estudio orfatométrico a la consejería de medio ambiente sobre el vertedero municipal que está produciendo muchos olores y muchos vertidos y se pidió esa prueba en pleno ya digo seguimos sin tener dicho resultado no sabemos cómo va el expediente ni si porque a lo mejor no sé si a lo mejor la consejería de medio ambiente está realizando desde febrero hasta ahora una medición olfatométrica y a lo mejor no nos queda el resultado hasta marzo no lo sé entonces queríamos saber exactamente cómo está el expediente nada más pues no sé si se puede responder gracias señor alcalde es que a mí no me llegan directamente esos datos o sea hoy a la fecha yo no lo tengo puedo intentar reclamar a la a la mancomunidad que es en realidad la que ahora gestiona todo eso y es donde otras veces les hemos aportado la documentación que teníamos nosotros como ayuntamiento no hemos recibido no hemos recibido resultados de ese de ese análisis concreto de cuantos los olores o si bien tiene usted ahora añadir más una pregunta técnica si alguien por ejemplo tanto la consejería de medio ambiente no remite un informe pedido por el ayuntamiento no sé si el ayuntamiento en sí hay un tiempo determinado en el cual si no emite informe o no ha hecho la evaluación que se le ha pedido tiene que volver a remitir o pedir o exactamente qué es lo que tiene que hacer pues mire eso igual que hicimos en su momento de adelantarnos y pedir análisis de las aguas para quedarnos tranquilos que es lo que en realidad más nos preocupaba desde un primer momento según la valoración de los técnicos del departamento de medio ambiente llegados a este punto yo si el señor alcalde me autoriza pues nosotros el ayuntamiento podríamos solicitarlo como una cosa como una cosa nuestra aparte lo único que vamos yo entiendo que que el problema no es de una magnitud como para hacer ese gasto pero vamos es algo que podría hablar con el señor alcalde y si entiende que procedamos a realizarlo pues adelante bien yo lo que le puedo decir es primero todos los datos que existen y hay controles que se están como me hubiera dicho la concejala lo está realizando la mancomunidad porque ahora mismo es la gestora del vertedero no dan nada alarmante o nada en contra para los ciudadanos de Colmenar Viejo no me ponga esa cara ahí están se los he pasado usted los ha tenido usted los ha tenido o sea yo olfantométrico que dice usted yo nunca he visto un estudio olfantométrico pero yo no sé si eso es eso es un sentido que creo yo que nunca sea no existe yo no los conozco no lo sé puede haber no puede ser nosotros lo hablaremos pero lo que si lo podemos decir es que nosotros estamos controlando pues que no haya que no haya problemas para los para los ciudadanos derivados de ese bueno si quiera ahora salimos y me dice si huele o no huele porque yo algunos días huele y le digo los días que huele huele los días que está cubierto y viene el viento del este dígame cuántos días son al año que algún día hay sí algún día puntual hay pero tampoco el olor creo que por el olor no hay normativa no lo sé ahora mismo y si no sé si cumple los estos o no aquí en Colmeral no hay mapa del olor como hay mapa del ruido o sea eso es lo que le puedo decir y la OMS yo he leído cosas del ruido no del olor pero le reconozco mi ignorancia al respecto del tema olfatométrico lo vamos a lo vamos a ver pero lo que le puedo decir es que la comunidad está haciendo todos los estudios y de olfatométrico no olfatometría o como se diga no hay no hay nada sino que lo que se está esto la calidad de las aguas calidad del aire que yo creo que más que olfatométrico es la calidad del aire usted se está refiriendo a calidad del aire no 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 vamos a ver es otra cosa distinta calidad del aire se lo ha aportado olfatométrico es a que huele olfato es olor y vamos es lo que dice el diccionario y corrija el mes si me equivoco olfato es olor y a que huele y entiendo que si es el olor es como el ruido es muy intenso pues será molesto eso es a lo que voy yo con la olfatometría calidad del aire es una cosa completamente distinta y puede oler o no puede oler y calidad del aire le hemos aportado los datos los últimos que nos aportó la mancomunidad cuando se los solicitamos ahí los tienen me acuerdo se los entrego yo personalmente o sea que ustedes los tienen si se refiere a calidad del aire que creo que es lo que nos debe preocupar a todos lo tienen y está todo correcto está todo correcto eso es lo que le puedo decir de olfato de olor pues ya no lo sé porque yo no lo he visto nunca además dependerá si estamos constipados o no estamos constipados yo que sé porque el olor es algo que es distinto es un sentido que bueno pues ahí que normalmente no se tiene en consideración ese sentido pero bueno a lo mejor a partir de ahora se tiene en consideración no sé si quiere decir algo más pero no ya había terminado sus dos turnos pues si tiene algún ruego o alguna pregunta más no tiene bien pues el señor del Valle tiene la palabra sí es un ruego tiene que ver con el sotarramiento de contenedores que se está realizando que con lo que estamos en principio totalmente de acuerdo toda mejora es importante pero quiero traer a su memoria señor alcalde que hace tres años y medio visitamos conjuntamente ante una denuncia mía la avenida de las dos castillas porque la colocación de los contenedores provocaba el estrangulamiento innecesario de la calle por 40 centímetros recordará usted vengo observando que en la calle Claudio Cuello va a pasar lo mismo en una zona peligrosísima porque es la salida por mucho que lo llamemos avenida de los remedios en la carretera Guadaliz por ahí entra mucha gente justo justo entramos de la avenida Guadaliz de la carretera de la avenida de los remedios carretera Guadaliz a la zona de la calle Claudio Cuello que entran muchos coches ha habido accidentes si usted lo sabe y pam va nos encontramos con unos contenedores que cuando tienen todo el tema que es un parque que no pasa a nadie es una acera es un parque lo colocan lo colocan desplazándose hacia la calle y van a provocar el mismo estrangulamiento o sea es posible que tengamos ahí accidentes me sorprende o sea estamos a tiempo de corregirlo les aconsejo que lo vean aunque sea un poco tarde porque ya han hecho el agujero sí sí pero es que el problema repito mírenlo ustedes por favor miraremos que no pase lo de la que puedan los coches mire usted yo que paso todos los días sospecho que si se pone un coche aparcado como están ahora pegados a los pisos dos coches no pasan bien y estamos hablando de una zona en la que la gente pasa de la carretera pero es que además es absolutamente innecesario porque detrás es un parque o sea que esa acera que no pasa nadie porque es el parque podría haberse desplazado 40 centímetros es que de verdad me parece inconcebible por tanto sorprende que después de estrangular la avenida dos castillas ahora estrangulemos esta yo digo dios mío pero por qué innecesariamente provocamos eso creo de verdad vayan a verlo antes de que sigan porque en mi opinión además es que está está como los pasos de ver este pueblo que está siempre las esquinas o sea llegas entras desde la carretera de Guadaliz y paz y te encuentras con lo cual tienes que hacer un quiebro me parece increíble creo que los dos carriles van a quedar muy estrechos y por 30 40 centímetros puede pasar como por la carretera por la avenida de los castillas que en la práctica en el tramo donde están los contenedores se convierte o sea si vas con un coche tienes que parar que pase el otro aquí va a pasar lo mismo pero además con mucho más peligro porque es la salida de una carretera realmente el ruego es mírenlo soy consciente que es un poco tarde no ha habido otro acto para eso me parece que puede provocarse problemas absolutamente innecesarios y además es que en ese sitio porque en otros sitios no hay más remedio en las dos castillas podían haberse retirado 50 centímetros y usted lo vio conmigo no había problema bueno pues pero no lo hicieron hemos perjudicado a los vecinos ahí y ahora vamos a perjudicar en otro sitio que a mí me voy a ver es más peligroso porque lo encuentran nada más entrar ya lo hemos entendido le puede contestar la concejala yo le contestaré sí perdón sí gracias señor alcalde bueno es que hay que ver todo en su conjunto yo estuve viendo la zona y en principio está adecuadamente valorada no tengo ningún problema de volverme a pasar con el técnico y verlo pero tenga en cuenta que no es sólo lo que vemos que se ocupa la acera sino que por debajo todo eso lleva un sistema y entonces usted hace referencia a las dos castillas a las dos castillas precisamente se remetió unos 40 centímetros y ya fue imposible poderlo poderlo arrinconar más porque es que si no te metías en la parcela del vecino por eso digo que independientemente de lo que vemos en superficie por debajo va un volumen superior y a veces no es tan fácil poder encajar aunque entiendo su preocupación y me parece razonable lo que propone lo que hay que ver es que técnicamente sea viable y desde luego vamos a ver si hay cualquier posibilidad de riesgo en cuanto a la circulación pues poner las medidas adecuadas para que no haya ningún problema lo vamos a ver pues yo quisiera puntualizar dos cosas primero la parte de atrás no es un parque es un polideportivo que es distinto la parte lo que está donde está el contenedor sí la parte posterior no es el de la ¿cuál dice? Claudio Coello ah y me había ido yo a Zurbarán claro no no Claudio Coello ah vale ya sé cuál es vale vale entonces retiro lo dicho es que me había ido yo a Zurbarán estaba yo en la ejerzo urbarán también estaba sí tiene tiene yo no soy técnico no soy técnico y es posible que en las dos castillas a mí me parece lo estuve viendo y 40 centímetros se podía ver porque es que además de hecho después de los contenedores y después de la salida de los vasos la parte de acera es innecesaria la parte de acera que hay pegada a la carretera podía ser pero puedo estar confundido no estoy diciendo lo contrario tengo que pensar que ustedes lo han mirado adicionalmente pero en este caso concreto es que no hay nada en este caso concreto no hay nada es más si hubiese metido prácticamente en la acera no pasaba nada porque no es una acera de paso hay dos casas ahí y la gente los viandantes entran o salen del parque en sentido longitudinal al parque nunca en sentido perpendicular o sea realmente me parece que ahí podía pero bueno mírenlo ustedes yo es una sugerencia nada más creo que sería una mejora importante con independencia que soy consciente que es un poco tarde tendremos en cuenta y lo veremos yo creo que eso quedará quedará bien bien pues ya para concluir el señor García Serrano cuando esté quieto a ver un par de cuestiones en primer lugar para la concejala de la bodas veo que usted maneja muchísimos más datos que el resto de concejales ya que es un área de su competencia y es normal y nos ha dado datos aquí explicativos de la bodas que casamos los grupos municipales y tal y que cual cosa a la que nosotros no tenemos acceso a no ser que usted lo plantee en una comisión y no lo lleve sí, sí, sí no hay ningún problema si yo sigo argumentando sí, simplemente lo que está diciendo a mí no me es suficiente con eso y ya que da esos detalles le ruego le ruego que nos dé más y son los siguientes detalles son los siguientes detalles lo que le pido que esto no lo ha llevado a la comisión ni lo ha dicho aquí ya que nos dice usted el número de bodas que casan los grupos municipales los concejales de los grupos municipales quiero que los discrimine y nos diga por concejal en vez de por grupo dentro del grupo yo se lo pido y a la vez también le ruego que nos dé las bodas que esos concejales casan fuera o dentro de las instalaciones municipales yo creo que se lo tiene sin ningún problema es una hoja el cel sin más problemas o sea, no le va a crear ningún problema como no me urge y quiero que me dé los datos ahora se lo ruego y que me lo facilite pues a la mayor propiedad posible ¿vale? ¿Quiere el número de invitados también o eso no le hace falta? ¿cómo es? ¿eso no lo necesita? hablar que usted me lo pone en cuenta ¿eh? 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 es el ruego que yo hago y si usted me lo puede yo se lo agradecería simplemente ¿eh? ¿puedo contestar una cosita alcalde? vale, gracias yo en este momento le puedo dar los de Izquierda Unida de este año los demás me tendrán que dar permiso para decirlo porque yo creo y eso ya me informaré yo en secretaría si yo puedo porque son nombres y usted me ha pedido entonces usted yo se lo doy son nombres yo no sé si puedo dar lo de los demás concejales por lo tanto yo de esto me informaré pero si lo puedo dar yo lo doy pero en ese momento en el año 2014 don Fernando García realizó un total de siete celebraciones don Mariano Martín llevó a cabo un total de cinco celebraciones y doña Paloma Núñez realizó un total de tres celebraciones total quince que es lo que he dicho antes yo lo demás bueno si puedo se lo doy yo no puedo dar cosas en este momento si no me dan la autorización de arriba y me ha dicho perdone que no he terminado de apuntar bodas la segunda cosa fuera de del ayuntamiento quien ha casado bueno fuera de las dependencias municipales quien ha casado nombres también de esa boda cuantas son dependencias municipales y cuáles fuera ah cuantas vale pero que coste pagan igual estos no no si eso en este momento no lo tengo pero se lo voy a proporcionar cuantas mire si me interrumpen me despisto cuantas bodas han celebrado la independencia municipales y cuantas fuera vale si que la concejal cuando hago la cara a concejal individualmente ah ah entonces usted ha pedido más ahora es fácil no no si muy fácil pero de todas maneras yo si tengo que poner nombres de concejales que no son ustedes tres yo esto lo consulto gracias contestarla simplemente una cuestión vamos ya le digo yo que es público porque son decretos que firma el señor alcalde son delegaciones el señor alcalde o sea problema no hay ninguno es quien me lo quiera dar pues igual que he dado unos datos le pedimos el resto si es muy fácil si no creo que haya ningún inconveniente es por conocer y saber un poco de que va muchas gracias señora Viñoles era fácil bueno la otra cuestión señor alcalde esta es para usted vamos a ver señor alcalde yo sé que el ROF o como se pronuncie le atribuye a usted unas funciones de las cuales yo entiendo que algunas son ventajas por eso de ser alcalde y tal entre esas funciones pues está el dirigir el pleno y también está pues la forma en que pueden intervenir los grupos municipales y como usted termina las intervenciones como como le permite el ROF el ROF si yo no recuerdo mal dice que su última intervención en las propuestas que hacemos o que hacen ustedes es para definir el voto simplemente hay veces que esas que esas intervenciones suyas se convierten en más largas incluso que que la suma del resto de concejales pero si es para definir el voto lo vemos innecesario hoy hemos visto aquí en el pleno por ejemplo como a preguntas que se hacen a un concejal determinado pues después del concejal usted interviene porque será una de las partes que usted cree que puede hacer sin ningún tipo de problemas aunque lo consideremos innecesario pero bueno usted lo ve necesario lo ve conveniente y lo hace así yo intento de respetar siempre todo ese tipo de cuestiones pero lo que le pedimos es que bueno y el mal le voy a hacer una promesa y le ruego que usted si puede haga lo mismo que yo voy a prometer yo le prometo que de aquí en adelante voy a intentar no interrumpir vale aunque interrupciones sean simplemente con afán aclaratorio no para molestar como otros concejales hacen cuando les parece bien yo voy a corregirme se lo prometo ya no voy a hacerlo lo voy a intentar pero de verdad no lo voy a hacer más si le ruego que hombre que los plenos no se conviertan en el guirigay que pretenden hacer algunos de sus concejales alguna vez porque son ellos los que lo propician si no prestando atención hablando entre ellos interrumpiendo distorsionando un poco la atención de lo que estamos los de enfrente intentando aclararle o decir esto es por el buen funcionamiento tampoco le voy a decir a quien tiene que llamar la atención o por qué motivos pero simplemente le pido más ecuanimidad yo de verdad que le prometo que no me siento culpable en parte pero ya no me va a pasar más de verdad intente que no pase porque es bueno para el pleno y para la corporación y para usted señor alcalde es un ruego yo creo que deberíamos hacer todos terapia al grupo además después del pleno que hemos tenido hoy pues creo que a los ciudadanos pues los vamos a echar de la vida pública como una leña con determinados comportamientos eso y bueno pues ahí pues debemos a lo mejor todos mirarnos hacia adentro y ver lo que debemos rectificar y lo que no yo le agradezco ese propósito de enmienda que usted presenta y esperemos que así sea y yo le digo usted me dice que hablo mucho tiempo lo que le puedo garantizar es que cuando usted interviene desde luego no hablo más que la suma de todos los demás se lo puedo garantizar eso se lo eso sin ningún sin sumar y sin nada luego otras veces a lo mejor hay veces que es necesario pues es aclaratorio y como usted bien dice posicionamiento del voto y hay veces que creo que se debe aclarar y a lo mejor bueno pues yo no me normalmente no me no me mido el tiempo y a lo mejor me he podido acceder alguna vez alguna cosa pero creo que soy y no soy de los que más me guste hablar y coger el micrófono eso también me considero así de todas maneras pues lo tendremos en cuenta y si me gustaría ahora que nos quedan si no me falla la memoria nos quedan dos plenos abril y mayo pues vamos a ver si lo eh a ver si lo mejor ah perdona marzo marzo abril y mayo tres plenos es verdad bueno bueno pero ese no es pleno ordinario me estoy si ya empezamos mal eh Fernando señor García Serrano empezamos mal y ahí y también ya si me hace gracia que usted puede interrumpir para aclarar y los demás interrumpen para entorpecer creo que la interrupción no hay buenas ni malas son interrupciones y no deben ser y no deben ser y ya hay veces que que intento que no sean pero tampoco quiero yo ser aquí el malo de la película porque es que si no si estoy que no dejo hablar a nadie enseguida me van a decir que es que soy el malo que no dejo intervenir que no sé qué que no sé cuánto y créanme no tengo necesidad pues de ahí me gusta escuchar y que todo el mundo hable pero la pasa que en un pleno tiene que ser dentro de un orden pero si no nos creemos todos que ese orden es para el buen funcionamiento y para lo y para que y para el mejor resultado de este pleno pues difícilmente vamos y podemos convertir en un en una corrala como algunas veces pasa aquí o en un en una discusión de patio de colegio cosa que creo que no es lo más lo más apropiado entre otras cosas porque se está grabando y se puede ver lo pueden ver los ciudadanos en cualquier momento así que vamos a verlo bien y vamos y yo le agradezco que tenga como le digo ese propósito de enmienda que yo también por lo que me toca lo asumo y lo voy a intentar también ¿de acuerdo? muy bien no sé si quiere decir algo más o terminamos ya como usted quiera perdón muy breve interrumpa hasta la secretaria ya esto ya es ya esto es ya aquí estamos perdiendo todo bueno bueno que eso que lo único que le pedía de verdad que es que pues una una ecuanimidad ¿no? y que y que a mí no me gusta que esto se convierta en eso de llegar y de verdad que no y es más cuando le digo claramente que que intento aclarar mis interrumpciones son espontáneas tampoco son premeditadas y cuando usted me dice que ya vale pues yo normalmente mira se da cuenta por favor vamos a empezar esto tiene que ser como cuando dejar de fumar tiene que ser ya no podemos decir que cuando tiene la cajetilla ya a ver no quiero llamarle doble no interrumpa pero es que hay veces que bueno pues no pero no vaya a lo suyo no entre en el juego es que me provoca personalmente venga señor alcalde simplemente que en lo sucesivo y para las siguientes legislaturas o mandatos que esto se corrija ¿vale? al que le toque claro al que le toque yo estoy por hecho que va a ser él yo soy así de generoso muchas gracias pero ya veremos claro ya veremos está haciéndolo usted muy bien muchas gracias hombre muchísimas gracias mira ahora si se le puede aplaudir a ver bueno gracias bueno yo creo que ya llevamos mucho pleno y estamos aquí algunos ya despistándonos no tiene este más ruego ni más preguntas ¿no? muchas gracias pues no sé si por parte que ha concluido el pleno señora secretaria si por parte de los ciudadanos hay algo notificada después de los ciudadanos y laboral y laboral no carnappen 這個 desde que la la en la la la